Hola, buenas tardes y nuevamente bienvenido a un nuevo show del programa Hablando con los Maestros. Para no enojo tanto para Luis Eduardo como para mí, es un placer estar nuevamente hoy viernes 16 de agosto a las 3 de la tarde y tenemos el día de hoy a una invitada muy pero muy especial. Se trata de María del Pilar Ortiz, ella es una comunicadora social y periodista, es colombiana al igual que Luis Eduardo y yo, pero lleva muchos años ya viviendo acá en los Estados Unidos y ella es una verdadera celebridad local acá en el área. Fue presentadora de noticias en Univision por más de 10 años y actualmente es la coach de otros presentadores, actores, celebridades, empresarios y tiene una amplia, amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con hablar en público, manejo de cámaras, es presidenta de una de las asociaciones hispanas, ya nos va a contar porque no me acuerdo muy bien el nombre, de conferencistas hispanos acá en los Estados Unidos y además de eso, pues ella fue una de las participantes de la primera edición de los Maestros de Internet que hicimos en el año 2010. En lo particular, pues yo he aprendido mucho de ella, ella me ha ayudado y ha hecho coaching para hablar en público, por eso tal vez me estoy trabando ahorita un poquito porque nada peor que tener al coach ahí enfrente, pero realmente he aprendido mucho de ella, hemos asistido a sus talleres y es una profesional y una periodista bien bien reconocida acá en el medio y de la cual todos nosotros tenemos mucho que aprender. Pero antes de cederte la palabra a María del Pilar, vamos a cederle la palabra a Luis Eduardo. Luis Eduardo, adelante a este show que hoy no estamos con playera. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Y bueno, a todas las personas que llegaron al viernes, gracias a Dios es viernes, pues estamos acá, no tuvimos la playera la semana pasada, las teníamos porque nuestro invitado la meritaba, era nuestro amigo Fira Alfaro, que siempre está muy casual, pero hoy está Pilar muy elegante, entonces pues no podíamos ser nosotros menos que ella. Bueno, lo importante del día de hoy es que pues hemos llegado a nuestra casi segunda semana de transmisiones en directo todos los días, a las tres de la tarde se ha convertido esto en una telenovela, en una misa como decían algunos, pero lo más importante, en una cita que tenemos juntos para aprender un poquito más, porque todos los días aprendemos de las personas que tenemos invitadas. Así que en el día de hoy vamos a tratar de exprimirle un poquito los conocimientos a Pilar sobre un tema extraordinario, maravilloso, porque nos toca a todos todos los días, o sea, todos los días tenemos que hablar en público y como decía en el correo que le mandé a algunos de ustedes en la mañana de hoy, es una de las actividades que más miedo producen, o sea, por encima incluso de la muerte dicen que el miedo es el terror número uno que existe para el ser humano. Y tal vez por eso es que la gente pues tiene que capacitarse un poquito, aprender un poquito de qué es lo que tiene que hacer para no sentir miedo, sobre todo si está bien preparado. Y hoy vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de cómo va a dar una entrevista, por qué nos llama para las entrevistas y muchísimas otras cosas, pero sobre todo vamos a conocer un poquito más de esta persona que es una gran mujer, una gran amiga, una gran compañera y sobre todo una persona que ha tratado de ayudar a muchísimas personas, no solamente con su oficio de presentadora, ahora de conferencista, sino como ser humano. Así que Pilar, para mí es un honor tenerte aquí en el día de hoy con nosotros. Un abrazo. Gracias, gracias a los dos por tan lindas palabras, Álvaro y Luis Eduardo. De verdad que me encanta estar aquí con ustedes y compartir. Les agradezco mucho esas palabras de afecto. Son las mismas de mí hacia ustedes, de gran admiración por todo lo que ustedes han logrado, unos verdaderos maestros. Así que hoy lo único que no les perdono es que no me hayan dicho que se podía poner la playera, que nos podíamos venir de viernes casual y que nos hubiéramos puesto un poco más cómodos y tranquilos. Solo para Philly, no para mí, pero bueno, está bien, los perdonamos. No, pero Pilar, te voy a contar una cosa. Fíjate, fíjate lo que es, pues ahora vamos a hablar de todo eso, pero fíjate lo importante que les comentaba ayer, que me llamó una alumna, ayer me llamó una alumna y me dijo, te puedo hacer un comentario, le di, válido, lo que quieras. Me dice, hablamos a algunos alumnos y no quedó bien de que te hubieras puesto, hubieras grabado un video con Álvaro sin corbata y con las mangas remangadas que llamamos nosotros. Entonces, pues tengo que escuchar a la audiencia. Si la audiencia quiere que estemos bien arreglados y todo, tenemos que estar bien arreglados. Y me imagino que eso te pasa a ti cuando haces tus presentaciones, ¿verdad? Que dependiendo de la audiencia tienes que estar no solamente muy bien arreglada, muy bien puesta, sino que con la imagen que tú siempre quieres proyectar. Así es, y eso es parte del éxito y parte de lo que uno tiene que llevar dentro de sí mismo. Somos todo el tiempo. Lo que eres frente a la cámara de televisión, no quiere decir que no te puedes relajar, no puedes ir a la playa o ponerte un vestido de baño, pero tienes ese rótulo todo el tiempo contigo. De hecho, esta mañana estaba en un centro comercial cercano y vi a una de las presentadoras de uno de los noticieros en inglés, completamente sin maquillaje, con unos pantalones cortos, con unas sandalias. No cuadraba para nada con la imagen que tú tienes de ella todo el tiempo. Entonces, aún cuando estamos relajados es importante que la gente vea que tú realmente estás mostrando esa imagen que muestras. Vuelvo y digo, no es que tenga que estar maquillada al 100% todo el tiempo, pero por lo menos salir presentable, que al salir de la casa ya hay riesgo de que te vas a encontrar con alguien. Sí, bueno, y te voy a contar, perdóname, porque yo quería empezar ya a hablar contigo un poquito sobre tu vida y todo. Claro, a mí me gusta lo que acabas de decir de la persona que les escribió y uno sí tiene que ir con lo que la gente le va pidiendo porque el estándar entre más alto, mejor. Pero dale, tranquilo. Yo voy a contar una anécdota y les voy a contar a ustedes una anécdota. En mi vida pasada, porque yo llevo varias reencarnaciones en esta vida, o sea, todas en la misma vida, en mi vida pasada yo trabajé muchos años en televisión y tuve la oportunidad de viajar, pues, en el mundo artístico, rodeado también de celebridades, muchas veces el único problema que tenía era que nunca me tomaba una foto con ellas. Bueno, el tema es que estaba en Venezuela, y había una compañía, las personas de Venezuela saben de qué estoy hablando, hay una compañía de discos allá que se llama Rod Ben, muy, muy famosa, donde tenían a los artistas más importantes en ese momento, tenían relación con Benevisión, el canal más importante de Venezuela. Entonces, estaba un muchacho por el centro comercial, con sus compañeros, tenis, etcétera, ahí dando vueltas en el centro comercial. Yo estaba en ese momento en la oficina del presidente de la compañía, Rodolfito Rodríguez, lo llaman a él, y mandó llamar al muchacho. Le pegó una regañada, mejor dicho que ni en la escuela lo hubieran regañado así, terrible, ni la mamá lo hubiera regañado, y le dijo, usted va a ser una estrella, usted no tiene por qué estar dando vueltas en el centro comercial, si no tiene nada que hacer, quédese en su casa, y por favor, no me vuelva a venir en taxi. Le dijo al asistente le dijo, sáquele un carro a este señor, pero aquí no vuelve a venir así. Bueno, cuando terminó, porque lo hizo delante de mí, llegó y me dijo, mire, ese muchacho va a ser una celebridad, va a ser una estrella, y las estrellas siempre tienen que estar en cierto nivel. En esta compañía no permitimos que salgan de Venezuela si no es en primera clase, y que lleguen a Venezuela si no es en primera clase, que conduzcan un auto que sea acorde con lo que ellos son. Y era porque el nivel tenía que ser así. Ese muchacho se llama Ricardo Montanero. Hoy es una estrella, ha sido una estrella, y en ese momento era un muchacho común y corriente que estaba dando vueltas por un centro comercial, pero nunca hubiera llegado si no hubiera tenido esa categoría de estrella, de celebridad, que es lo que vamos a tocar nosotros en Maestros de Internet. Por eso es tan importante no solamente tener una imagen frente a las cámaras, sino una imagen siempre, nuestra imagen, nuestro yo, como siempre hemos hablado. Bueno, pero ahora sí vamos a empezar. Perdonen la anécdota, pero me parece muy importante. Te voy a complementar tu anécdota, me parece increíble, y he tenido la oportunidad de entrevistar a Ricardo Montanero a propósito, gran, gran persona. Lo entrevisté hace bastantes años en Colombia. Dicen que uno debe prepararse para ir en la parte de adelante de los aviones y llegar a los sitios en la parte de atrás de los carros. Ok, perfecto. Mira, va con lo que le estaban enseñando a Ricardo Montanero, ¿no? En la parte de adelante de los aviones y en la parte de atrás de los carros. Muy buena, muy buena anécdota. Buena anécdota. Lo que pasa es que si yo en la parte de atrás me tocará con los carros que va a inventar Google esos que son... No, pero por supuesto con conductor. Con chocés, sí. Con conductor, por favor. Es que dice uno, comprar unos carros bien bonitos, ¿sí? Muy elegantes y todo para que los conduzca otro y privarse uno de ese placer. Es terrible, pero bueno, eso sí. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, ya vamos a entrar en materia, porque ya la gente dice, bueno, no más, no más, bla, 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 nosotros queremos escuchar un poco más de Pilar. Hay algunas personas que no te conocen, hay algunas personas para las cuales esta es la primera vez de Pilar o con Pilar, la primera vez con Pilar. La primera vez de Pilar ahora la vamos a contar también, bueno. Entonces, ¿quién es Pilar Ortiz? ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cómo llegaste aquí a los Estados Unidos? ¿Qué hacías en Colombia? Bueno, cuéntanos un poco porque la gente sabe que trabajaste en Univision, que eras presentadora, directora, pero no sabe nada más. Claro, perfecto. Entonces, para los que no me conocen, vamos a dar un poquitito de ese, de esa vida, de, no todo les prometo, pero parte de, y los que me conocen me encanta. La parte contable. La parte contable. No, la parte contable tampoco, la parte de contar. Claro. Entonces, y para los que están aquí, que ya me conocen, un saludo especial. Les mando así un beso y un abrazo de acá y ojalá los vea muchos, muchos de ustedes aquí en TAPA. Básicamente, yo soy periodista comunicadora social, esa es mi carrera. Por más de 23 años he tenido la oportunidad de trabajar en el área que me gusta y para la que estudié. Asistí a un colegio de monjas en Bogotá. Soy de una familia pequeña, tengo solamente un hermano, un núcleo familiar pequeño. Y desde muy jovencita me empezaron a inculcar que realmente debería ser lo que me gustara, lo que me apasionara, porque eso era lo que me iba a hacer feliz. No me dijeron tienes que ser esto o lo otro, mi papá es piloto de la Fuerza Aérea, mi mamá no estudió ninguna carrera, pero ha sido una negociante y psicóloga nata que me ha dado los mejores consejos y lecciones de la vida. Entonces, para ellos era importante que hiciera algo que me hiciera feliz. El problema es que cuando estaba terminando el bachillerato no tenía ni idea ni qué me hacía feliz ni qué no me hacía feliz. O sea, yo no sabía por dónde iba. Yo quería un día ser psicóloga, quería enseñarle a los niños, otro día quería ser abogada, otro día sabía que me gustaba escribir. Pero fue cuando tuve una oportunidad de participar en el anuario del colegio, de escribir unos artículos que dije, esto es como lo que más me gusta. Y paralelamente para hacer las clases estas de alfabetización del último año, me tocó en un jardín como con 30 niños darles clase y ese día me di cuenta que no tenía la paciencia suficiente para la parte de psicopedagogía. Me encantan los niños, pero eso no se necesitaba demasiada paciencia. Entonces decidí estudiar comunicación social y así fue, me gradué en la Javeriana en Bogotá con un énfasis en televisión, énfasis también en comunicaciones y periodismo. Pero no quería hacer televisión. Fíjate que ese es otro de los puntos que quería compartir hoy. Muchas veces tenemos la mente en que, bueno, quiero escribir, quiero hacerlo en un periódico. Entonces yo iba a hacer mi práctica universitaria en el periódico del tiempo, el más importante de Colombia, pero un profesor me dijo, Ignacio Gracious, él me acuerdo tanto, que me dijo, ¿por qué no aplicas en otro lado? Nunca se sabe qué tal que no te llamen del tiempo. Y yo, no, yo solo quiero periódico. Gracias a que él me dijo eso, llevé mi solicitud a un canal de televisión, a un noticiero que ya no existe, que se llamaba Siete Días en el Mundo, y gracias a Dios hice eso porque nunca me llamaron del tiempo. Me llamaron de Siete Días en el Mundo y ese hecho cambió mi vida porque era el año 1989, que para los colombianos sabemos que el año 1989 en Colombia fue uno de los más difíciles por todo lo que estábamos viviendo a nivel del terrorismo y de todos los problemas con narcotráfico y Pablo Escobar. Ese fue mi primer año de periodista en donde empecé practicando en ese noticiero de televisión. Y no crean que empecé hablando frente a la cámara ni con micrófono ni con luces alrededor. Los primeros seis meses de mi vida en ese trabajo fueron totalmente detrás de cámaras, sin paga, escribiendo en una máquina de esa escribir, que yo sé que ustedes se acuerdan porque ustedes son un poquito mayores que yo, no sé los que están en la audiencia, escribiendo en esta máquina de escribir todos los archivos ni qué computador estamos hablando de hace mucho tiempo. Y yo calladita hice lo que me tocaba y me habían enseñado en mi casa que tú vas haciendo mientras vas aprendiendo, pero yo me iba con los periodistas cuando podía. Y el día que llegó mi oportunidad estaba lista porque me dejaron escribir mi primer libreto, pero les voy a contar un detalle. No lo sacaron al aire. Lo escribí, quedó maravilloso, me felicitaron, lo leyeron, y el director dice pero tu voz suena como de niña chiquita. Vamos a leer tu libreto, pero lo va a leer fulanito. ¿Tú te imaginas lo que yo sentí? Así que esa fue mi primera experiencia que ni siquiera fue al aire, pero fue al aire la voz de otro. Muy interesante. Lo más importante fue que no estudiaste psicología porque si no hubiéramos tenido acá dos psicólogos estaría yo. Pero si no hubiéramos estudiaste periodismo. Pero mira, sí. Sí, era psicopedagogía. Entonces ese día me frustré un poco porque obviamente yo quería salir al aire con mi reportaje. Pero aprendí que no todo pasa en el tiempo que uno quiere. El plan perfecto existe, ya sea que tú crees en Dios, yo creo en Dios, ya sea que no, el plan del universo, el plan de Dios es perfecto en mi opinión. Y ese día yo llegué de verdad llorando a mi casa. Dos veces de mi carrera me acuerdo que llegué llorando mucho a mi casa. Esta es una y la segunda se las voy a contar más adelante que es del miedo a hablar en público. Y este día yo llegué y le dije a mi mamá, yo me equivoqué, como estoy en un noticiero, yo por eso quería un periódico, yo sé escribir, pero yo no sé hablar frente a la gente. Y mi mamá, tranquila, cálmate. Tienes dos opciones, te puedes seguir ahí llorando, víctima, o qué vas a hacer. Si tu voz suena así como muy de niña consentida, ¿qué vas a hacer? Y solo fue que me dijera eso, no me dijo qué tenía que hacer, pero yo sabía que tenía que hacer algo para lograr otros resultados. Entonces empecé a estudiar como loca y empecé a hacer, el mundo me diría, no digas como loca, empecé a estudiar muchísimo y empecé a practicar. ¿Y qué pasó? Que al cabo de un año yo terminé un curso de locución en una escuela de Colombia y tenía la capacidad de hablar al aire sin ningún acento. Tú me oyes a mí así como estoy ahorita coloquialmente en el teléfono, todo el mundo sabe que soy colombiana, pero en las noticias, buenas noches, les saluda María del Pilar Ortiz, es un acento bastante plano. Poco iba yo a saber que años y años después ese curso me iba a abrir las puertas de Univisión y me iba a permitir llegar a tantos hispanos con un talento neutro. Entonces, lo que en ese momento parecía una piedrita en el camino, nada, lo hicimos y como a la semana me dieron la oportunidad, pude hacer el primer reportaje al aire, me acuerdo como a las 4 de la mañana, eran unas entrevistas sobre unos carros antiguos y salimos al aire y fue una experiencia muy bonita y desde entonces yo nunca dejé la televisión, pero todo esto era pregrabado. ¿Quieres que te cuente ya lo de la salida en vivo o te la cuento ahora más tarde? Bueno, ahí sí como el tema de Álvaro, dejémoslo para más adelante, con eso vamos al suspenso, vamos a trabajar acá el suspenso y vamos a pasar a otro tema antes de empezar a hablar esa parte porque yo sé que hay personas que en este momento tienen muchísimas angustias, llamémoslo así, cuando les toca dar una conferencia. Tengo varias personas acá en esta sala que van a venir a los maestros de internet y que están en el área de las conferencias, de las consultorías, etcétera, y dicen, bueno, si Pilar lo pudo hacer con ese miedo que nos decía, yo también lo puedo hacer y están en este momento aquí expectantes, esperando que tú nos cuentes las cosas. Pero voy a pasar con Álvaro primero porque tenemos algunos, es decir, estos son los comerciales, Pilar, tú que conoces de televisión, son los comerciales. Álvaro, bueno, le quiero saludar a Vidal Cruz, muy complacidos porque te dieron tu visa y a tu esposa Vanessa, vamos a conocerlas ahora aquí en Tampa, en los maestros de internet, a nuestro amigo Pablo Delgadillo que va a venir porque la próxima semana ya tiene cita en el consulado para lo de su visa, le deseamos lo mejor, la mejor energía para que te la den. Y a muchas personas que estaban esperando pues lo de la visa, el día lunes, Federico que también está esperando su cita, pues a todos los queremos ver acá, a Daniel que esta mañana me comentó que estaba esperando algunos detalles en el día de hoy para poder venir aquí a Tampa, maravilloso porque son amigos que no conocemos, algunos de ellos, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de conocerlos en anteriores eventos, pero que vamos a volver a tener acá cerca y poderles dar un abrazo y estrecharle la mano. Pero Álvaro, cuéntanos un poco más porque hay muchas dudas sobre, dudas no, preguntas sobre los maestros de internet. Bueno, alguna pregunta en específico? Sí, sí, o sea, algunas personas por ejemplo están, nos han preguntado sobre qué pasó con lo de los presenciales, solamente está lo de VIP, hasta cuándo tenemos lo de VIP, hay algunas personas que no pueden venir y todavía tienen dudas sobre lo de la transmisión en línea, etc. Álvaro es el de los comerciales, Pilar. Ah, perfecto, entonces ya regresamos y los dejamos con estos comerciales y ya. Los comerciales y las buenas noticias. Y las malas noticias, siempre me pone a dar las malas noticias. Bueno, si no estuviste en el show del día de ayer, ayer hicimos un anuncio bien, bien importante, seguramente sabrás que los precios preferenciales que hemos negociado con el hotel estaban vigentes hasta el día de ayer, 15 de agosto, sin embargo llevamos una semana de negociaciones con el hotel y nos han ampliado el cupo preferencial o los precios preferenciales para los maestros de internet hasta el próximo viernes 23 de agosto. Así que si aún no has reservado tu boleta presencial, tu entrada presencial al evento, aún estás a tiempo de comprar tu entrada, solamente nos quedan entradas VIP y los cupos estándar se agotaron, creo, sin mal no estoy el lunes de esta semana, pero aún tenemos entradas VIP al evento. Y los precios han sido extendidos, tal y como lo dije ahora, hasta el 23 de agosto, así que puedes aprovechar estas tarifas promocionales. Las fechas del evento son el 6, 7 y 8 de septiembre, acá en la ciudad de Tampa, y todos los detalles de conferencistas, expertos invitados, la temática central de esta jornada de tres días, la encuentras justo debajo de donde estás viendo este video. Y si eres de los que está viendo esto, esta transmisión desde YouTube, basta con que vayas a losmaestrosdeinternet.com. Lo repito, losmaestrosdeinternet.com. Ahora, adicionalmente al evento presencial, este evento lo vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a través del internet, va a ser una transmisión profesional a tres cámaras y además vamos a estar proyectando las diapositivas PowerPoint que utilice el expositor. La entrada para esta transmisión también la pueden tramitar desde aquí abajo, de abajo de esta página y encuentran todos los links para que tomen ventaja de esta oferta. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Y también para las personas que tienen dispositivos electrónicos, porque preciso en ese momento pues no podía estar frente al computador y tiene su tableta o su teléfono celular, su teléfono inteligente, podrán ver la transmisión en ese tipo de dispositivos. Bueno, pero ahora sí, Pilar, cuéntanos cómo fue esa primera vez ante las cámaras. Primera vez y ante las cámaras, no me estás poniendo ninguna presión. Bueno, entonces, pues imagínate, era el año 1989, como estaba diciendo, el mejor año desde el punto de vista periodístico si se quiere aprender de todo, pero a nivel del ser humano, a nivel de Colombia, fue un año durísimo, o sea, nosotros estábamos pasando de cubrir la muerte de un candidato presidencial, Luis Carlos Galán, de no dormir tres días, de cubrir accidentes, de cubrir bombas, de cubrir, o sea, una cantidad, una serie de eventos a nivel nacional que no nos dejaban ni respirar. Periodísticamente estaba aprendiendo mucho, estaba, tienes que actuar rápido, tienes que escribir a mil, tienes que hacer esto, pero hasta ese momento, nunca me había tocado hacer ninguna entrevista en vivo. Entonces, el primer año fue periodismo del bueno, duro, fuerte, que me dio muchas bases para decir sí en muchos momentos de mi vida. Luego, la oportunidad que se abrió, digamos, el segundo año de la carrera fue más en el área de entretenimiento, haciendo más crónicas, tuve oportunidades, así como te decía, de entrevistar a Ricardo Mundana y el Shakira, que llegaba a ganar un premio, nadie la conocía, no se sabía ni quién era, Celia Cruz, por ejemplo, ese tipo de entrevistas que de verdad le llenan a uno mucho el alma porque aprendes de una persona que está ahí arriba, Ricky Martin, Carlos Vives, Juanes, o sea, te puedo nombrar muchísimo, muchísimos artistas que tuve la oportunidad de entrevistar, Franco De Vita, y entonces, esos dos, tres años fue más que todo en ese ambiente, pero las noticias sucedían, después empezamos a cubrir área internacional y ahora más adelante te voy a contar de un momento de mi vida que fue cuando me tocó ir a Haití, y ya te cuento eso porque marcó mi carrera y mi vida de una manera muy, muy especial. Pero llegando a lo que me estás preguntando de esa primera vez, que yo sé que te refieres, es a la primera vez en vivo, frente a las cámaras de televisión, fue en el año 93, yo estaba sentada en la sala de redacción del noticiero 24 horas, ya para ese momento, y sale la directora de noticias jueves 2 de diciembre, 3 de la tarde, y mira alrededor en la sala de noticias, y la única era yo, la jovencita y el periodista que apenas tenía 3, 4 años de experiencia, Pilar, al aeropuerto, acaban de matar a Pablo Escobar en Medellín, y yo, ok, fue lo único que se me ocurrió, sí, empácate, vamos, no tenía obviamente ropa, me fui para el aeropuerto, ese día era el cumpleaños de mi mamá, le tenía toda una cantidad de amigas que venían de sorpresa, me tocó llamarle, decirle, me estoy yendo al aeropuerto, pero empiezo yo a temblar por dentro, empiezo las piernas, empiezo a pensar que todo el mundo va a estar mirando y que yo no voy a ser capaz, que eso es más grande que yo. A estas alturas, acuérdate que no estamos hablando de que hay internet, no estamos con teléfonos, con toda la tecnología, o sea que a las 7 de la noche de esa noche, todo Colombia iba a estar mirando televisión, o sea, no era como que, relájate que nadie te va a ver, era, estrésate que todo el mundo te va a ver. Entonces yo tomé ese avión y me fui llenando toda la información que podía, oyendo radio, leyendo, averiguando, y me acordé de otra lección de mis papás, que mi papá cuando estaba piloteando sus aviones siempre decía, te tienes que enfocar en lo que sí puedes, porque cuando estás aterrizando solo hay una oportunidad, y ese es el momento crucial, tú sabes que los dos momentos más importantes de manejar un avión, obviamente es cuando decolas y cuando aterrizas, cuando estás aterrizando solo hay una oportunidad y el punto exacto donde tiene que pegar en la pista es crucial para que todo salga bien. Y ese era el pensamiento, y yo sí puedo. Entonces, ¿qué pasó? En vez de llenarme de lo que no podía y de los nervios que estaba sintiendo, yo me creé un pequeño mantra y dije, todos los periodistas del mundo quieren estar acá, todos los periodistas del mundo quieren estar acá. Y eso fue lo que me dio a mí la fuerza para decir, ok, si todos los periodistas del mundo quisieran estar acá y yo tengo esta oportunidad, que no estoy buscando, pero que me llegó, tengo que aprovecharla. Y así fue como llegué, tuve esa primera presentación en vivo, en medio de un aguacero terrible, microondas, rápido, todo, y salí al aire, 3, 2, 1, y cuando ya te toca y sientes que no vas a poder, todos los periodistas que hicieran esta oportunidad, arranqué, me temblaban las piernas muchísimo, salió muy, muy, muy bien y a raíz de ahí a mí me contrataron para seguir siendo periodista cubriendo otro tipo de noticias en la ciudad de Bogotá. Ahí estuve cuatro días en Medellín sin parar, cubriendo todo, todo la muerte de Pablo Escobar, el barrio, de las mansiones que tenía, ya te imaginas, todo esto por cuatro días y fue mi primera experiencia en vivo frente a las cámaras de televisión con mucho éxito y después de ahí la práctica fue lo que me siguió ayudando, pero te digo que temblaba muchísimo. Me dijeron que después que no se había notado tanto, todos los nervios los sentía yo, pero no se veía. Que eso es lo que ahora le enseño a mis estudiantes, que es cierto. Bueno, una experiencia pues muy interesante para ti, traumática para muchos y que marcó la vida de los colombianos, que fue una de las grandes noticias de finales del siglo pasado, o sea, los años noventas. Un punto que queremos saber es, bueno, me va a saltar algo seguramente, yo conozco algo de tu vida, pero me va a saltar algo acá, es que llegas a, tienes éxito en Colombia, por cosas del destino y del amor llegas acá a los Estados Unidos y empiezas en un canal donde prácticamente no había nada, yo en ese momento también estaba llegando aquí a los Estados Unidos y me acuerdo que no había casi nada, las noticias eran muy pocas las que teníamos acá y tú creas todo, todo un noticiero, contratas una cantidad de personas, etc. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y cómo pasas de una periodista a una presentadora acá en los Estados Unidos a una directora de noticias, cómo creces ese noticiero y les adelanto a ustedes, porque ella no lo va a decir, pues yo sí lo voy a decir, noticiero que llegó a alcanzar el lugar número uno a la hora de las seis de la tarde entre todos los noticieros locales acá en Tampa, en el área de Tampa. Cuéntanos, Pilar. Entonces, dando el salto, sí, una carrera exitosa y maravillosa en Colombia y me da, uno dice que se cambia de ciudad, ustedes me dirán si es verdad por trabajo o por amor. Bueno, yo me cambié de ciudad. Me cambié de ciudad y me tomé los primeros seis meses para estudiar inglés cuando llegué a Tampa y después un amigo me dijo que estaban buscando a alguien en Univision, pero yo estaba un poco cansada desde tanto trabajo porque eran sesiones muy, muy, muy largas en nuestros noticieros. Pero después de como tres veces que me dijeron, mira, están buscando a alguien para hacer unos pequeños breves de noticias, dije, bueno, ya han pasado seis veces, yo creo que ya, ya estoy estudiando inglés, pero listo. Tienes toda la razón, esos años que tú te acuerdas, cero pollitos, o sea, cero, cero, cero. Era llegar a una estación, Univision, sonaba grandísimo, pero ahí no había nada, ahí era, todos los programas venían hechos. Entonces me contratan medio tiempo, yo sigo estudiando inglés feliz y me contratan medio tiempo para ser la presentadora y yo dichosa, solamente escribía y presentaba. Pero al cabo de dos meses el director de ese momento se va y acepta un trabajo en Miami. Yo quedo reemplazándolo temporalmente. Primera lección que les quiero dar aquí a todos, que la quiero compartir porque sé que vale mucho y uno no la ve en ese momento. Yo asumí de alguna forma que la gerente iba a saber que yo quería ese trabajo. Y un amigo aquí me dijo, no asumas, y bueno, eso tiene una, como se escribe la palabra en inglés, tiene hasta un chiste, pero creo que en español no cuadra, así que nos lo saltamos. Pero me dijo, no vas a asumir nada, dile que te interesa. Entonces yo fui y le hablé y le dije, si están pensando en contratar a alguien, me interesa. Tenlo en cuenta. Y ya, él me dijo, gracias por decírmelo, porque como tú estás estudiando inglés y solo querías un part-time porque estabas viendo a ver qué ibas a hacer, nunca pensé en ti. Entonces, primera lección, díganlo cuando lo quieran, porque nadie va a asumir que uno lo quiere. Entonces, al cabo de unas semanas me han nombrado a mí presentadora y directora del noticiero. Pero para que se rían, era directora de mí misma. Yo me dirigí a mí misma, Pilar, haz esto, y Pilar lo hacía. Y entonces hacíamos los breves informativos. Pero poco a poco la comunidad fue creciendo. Y ahí es donde nosotros como líderes, como exitosos, como celebridades, tenemos que ir acomodándonos. No se me subía de ninguna manera a la cabeza el hecho de que era la presentadora, pero sabía que tenía que ser la presentadora de cosas más grandes e importantes. Entonces, a medida que fue... ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Bueno, si ustedes están contentos porque yo estoy acá, tienen que agradecerle a Pilar. Porque resulta que yo llegué un poco después, llegué a Univisión, hablé con la gerente, me dijo, mire, aquí solo tenemos presupuesto para una niña que ya la contratamos, que se llama Pilar Ortiz. Así que yo no estuve en Univisión, pues no iba a estar en la parte de noticias, ni mucho menos, porque ya Pilar se había llevado todo el presupuesto del canal. Y ahora les contamos por qué el hecho de que yo esté aquí es gracias al señor Luis Eduardo Barón. Así que ahora les contamos las vueltas que da la vida. Pero bueno, fue así que empezamos a crecer y me empezaron a decir, sí, hay presupuesto, la comunidad está creciendo, vamos a hacer el noticiero. Y tengo en mis manos una maravillosa oportunidad, que como todas las oportunidades en la vida, venía pintada de algo que no me gustaba. Tú sabes que las oportunidades vienen muchas veces con esa tinta de frustración, del momento en el que ya vas a parar a tirar la toalla, como decimos, de repente pasa algo bueno. ¿Qué pasaba? Que yo les acabo de contar que toda mi experiencia era periodística. Yo era muy buena periodista, escribiendo, entrevistando, hablando al aire. Pero cuando a mí me llega la oportunidad de ser directora de noticias, también vino con una carga de, tienes que contratar, tienes que echar gente, tienes que arreglar problemas, tienes que hacer presupuesto, tienes que ver ratings, que eso no era mi mundo. Pero como yo lo quería hacer y quería triunfar y quería ser buena, me puse a estudiar esa otra parte que no tenía y hacerlo. Y ahí fue cuando terminamos haciendo un equipo de noticias, me siento afortunadísima porque con muchísima gente que en ese momento logramos formar y trabajar, somos hoy en día amigos y están ubicados en todos lados. Para mí imagínate saber que Jorge está en Univisión Miami, Jorge Hernández como presentador de Univisión, Gonzalo Alvarado, presentador de CNN en Los Ángeles, Carolina Cerna, periodista en Noticinco en Argentina, Sandra Gómez en CNN en Atlanta, Sari Carmen en CNN en Lourdes en Texas. Para mí eso es lo que es un verdadero líder, realmente reforzables a ellos. Muchas presentadoras en Colombia y en otros países también. Rosa María Corcho en Caracol en Colombia, que ya no está en Caracol, pero sí. Bueno, sigue. Exacto. Entonces, ver que estaba creando un equipo, y aquí hay otra cosa, que en ese momento yo ya estaba haciendo coaching, que es lo que hago actualmente, pero tampoco me di cuenta que estaba haciéndolo. Fíjense ustedes en casa, ¿qué están haciendo hoy que los está preparando para hacer esas celebridades y esos exitosos de mañana? Y no lo saben ni siquiera. Yo estaba preparando a todos estos jóvenes, ¿por qué? Porque el presupuesto era limitado. No fue como que me dijeron, tienes millones y millones de dólares, trae a la gente que quieras. Me dijeron, hagamos el mejor noticiero, pero el presupuesto es pequeño. Entonces a mí me tocó con lupa buscar buenas personas y buenos profesionales en las universidades, pero me tocó enseñarles de todo. Y vuelve, juega. En su momento era, ay, Dios mío, aparte de todo lo que tengo que hacer, me toca enseñarle a estos muchachos nuevos, y no sabía yo que lo que estaba era haciendo mi futura empresa, desde ahí. Y así fue que formamos el noticiero, sí, número uno, orgullosísimos, porque por varios años tuvimos ese puesto por encima de los noticieros en inglés, así que nos enorgullece mucho. Y aún hoy, que hace cuatro años yo ya no estoy en el noticiero Univisión, la gente todavía lo reclama y me pregunta y me dice. Así que fue 11 años que tuvimos noticiero en la mañana, breves informativos, luego noticiero a las 6 en vivo, noticiero a las 11 en vivo, con equipo que llegó a ser hasta de casi 20 personas. Maravilloso. Le podíamos informar a la comunidad y ahí nos tocaron experiencias como cubrirlo de los huracanes. Si no era por nosotros, la gente que no hablaba inglés no iba a enterarse. Llegar después uno a visitar una zona de desastre y que te digan, Pilar, gracias, si no hubiera sido porque tú me dices que evacuaras mi casa, toda mi familia habría muerto. Eso te llena y vale la pena cualquier esfuerzo. Y en parte de esa oportunidad de Univisión, tú volviste a Univisión y tocaste la puerta y ahí fue que empezamos a hacer unos breves informativos contigo de opinión, porque también la comunidad lo necesitaba. Entonces fíjate también las vueltas que da. Nunca, no fuiste Pico Anchor, mi presentador allí al lado, pero mira, terminaste trabajando ahí. Y como es el cuento de que son primos. Bueno, ahora contamos lo de los primos. Ahora contamos lo de los primos, pero bueno, voy a contar una parte que es bien importante. O sea, el noticiero llegó a tener un éxito impresionante, pero la vida es así. Pasan cosas en la vida, pasaron muchas cosas en este país y de un momento para otro, ese sueño que estábamos viviendo acá en los Estados Unidos se convirtió en una pesadilla para muchos. Mucha gente empezó a perder el trabajo. Y un día de enero, un viernes de enero a eso de como las 10 de la mañana algo te pasó a ti, la directora del noticiero, la que tenía como 14 personas a su mando, número uno en el canal. ¿Qué pasó? La cara más reconocida de Tampa. Y ese día, ¿te acuerdas muy bien? Viernes, 9 de enero del 2009. Cayó como baldado de agua fría. Yo solamente la noche anterior tuve un presentimiento porque noté algunas cosas raras y yo dije, esto no está bien. Y yo cuando hice ese noticiero la noche anterior, presentí que el siguiente día a mí me iban a decir que ya no iba a tener más trabajo, pero sin embargo no tenía la certeza. Yo enfrenté a mi jefe, pero no, ella obviamente, por obvias razones, no me podía decir nada. Pero yo presenté ese día las noticias sabiendo que era mi último noticiero al aire en Univisión, pero sin poder decirlo. Y me acuerdo que parte de las noticias en ese año fueron, todos lados estaban reestructurando, sacando gente, personas que perdían su trabajo. Y yo estaba leyendo los índices del desempleo esa noche en las noticias, sabiendo que al otro día yo iba a ser una de ellas. Uno de los momentos, mira, todavía me erizo de recordarlo, porque tú estás casi como informando tu propia historia, es como que es muy distinto cuando tú dices, esto pasó en tal lugar, pero no te afecta, pero cuando tú estás diciendo es que el porcentaje de desempleo es tanto, tantas personas esta semana se han quedado sin trabajo en los Estados Unidos, y tú sabes que tú estás hablando de ti, la historia es muy distinta. Llegué al otro día a una supuesta reunión, me recibieron con tres cajas vacías, y dicho y hecho, me dijeron reestructuración, no es nada personal, no hiciste nada, fuera, o sea, no hiciste nada mal, pero hoy se van cinco personas de esta estación, incluidas tú, incluida tú. Obviamente, la reacción primera, pues lloré y entregué todo, me quedé totalmente desvalida, porque te entregas celular, llave, aquí en este país te escoltan, es un momento un poquito difícil, y lo único que yo pedía era que me dejaran despedir de mi público al aire, porque 11 años llegándole a la gente diciendo buenas noches, mi familia, mi gente, hagan esto, de pronto te desapareces de la vida, para mí era importante que me dejaran decir adiós, pero no me dejaron, no me dejaron, no dijeron nada en el noticiero, yo me desaparecí como si me hubiera robado un barco. Y ahí, tú, gran amigo, que para ese momento pues ya llevábamos años trabajando juntos, me invitaste a comer a tu casa esa semana, empezamos a hablar, me diste el libro, y me dijiste, te mataron a tu vaca, el libro de Camilo Cruz, y en ese momento quizás ni lo entendía, yo le dije, Dardo está loco, ¿qué le pasa? Pero, pero muchas de esas cosas me empezaron a dar fuerza de diferente manera, entonces de acuerdo que desde ese día tú me dijiste que podía empezar a trabajar contigo en el periódico y la revista, en ventas, y la primera cara que yo, tú te acuerdas, es que yo hice como que, estás loco, ¿qué? ¡Ven, estás yo! Pero fue la primera oportunidad que la acepté, con humildad, con cariño, me puse a trabajar y le tomé cariño, y ya empecé a darle un servicio diferente a la gente, pero lo más importante de esto, antes de continuar, digamos, por ese camino, es que yo tomé la decisión, volviendo a lecciones de la casa, lecciones de mi mamá, le lloré un día, Luis Eduardo y Álvaro y a todos, un día, enterito, lloré, le hice el duelo a Univision, y al siguiente día, sábado, a las 12 del día, yo dije, Univision no me determina mi futuro, yo tengo todo lo que Univision me dio, la gente que conocí, las experiencias que tengo, que aprendí, lo único que no tengo es un trabajo, y yo no me voy a quedar quieta, y salí adelante, salí a buscar algo, pero no sabía qué era el algo, y tú sabes que para llegar a algún lado, pues hay que saber para dónde vamos, pero por lo menos no me quedé sentada, sabía que la emoción correspondía a una acción, me moví, me empecé a ir, y fue cuando terminé hablando contigo, y esa fue la primera oportunidad, y ya ahí, seis veces después que ustedes hicieron un seminario, le preguntamos a la gente qué le gustaría ver en un seminario, y cuando la gente respondió que hablar en público, nació mi empresa, sin haberlo ni siquiera pensado, pero habiendo trabajado toda la vida para eso. Sí, hay una parte importante, es que el día que mataron la vaca de Pilar, para las personas que han leído el libro, pues saben a qué me refiero, es decir, le quitaron esa excusa que ella de pronto tenía, esa comodidad, esa zona de confort que estaba viviendo, y le dijeron, niña, a empezar su propio negocio. Millones de personas han perdido los trabajos en los últimos años, aquí en los Estados Unidos, en España, en otros países donde ha afectado la famosa crisis que hemos vivido en los Estados Unidos, en Latinoamérica, bueno ya ha pasado, pero también la vivimos hace 10 años o 12 años, y esas crisis lo que han hecho es que muchas personas tomen una decisión como la que tomó Pilar, de empezar su propio negocio, por eso yo he sido como un fanático, Álvaro me llama, ¿cómo es que me llamas? El predicador empresarial, algo así, es porque yo creo firmemente de que lo más seguro que uno puede tener en la vida en materia laboral es si uno es dueño de su propio destino, dueño de su propio negocio. Pilar no había hecho absolutamente nada malo, había crecido la empresa, había generado riqueza para la compañía, rating, todo lo que tú quieras, hace un día, no por ella, simplemente porque la decisión era, hay que cortar al que más gana, se quedó sin trabajo. Cuando yo fui a Univision, Univision me enseñó una gran lección, yo fui porque pues sabía algo de televisión y pensé que la mejor opción acá, cuando iba a empezar en este país, era trabajando, y dije no, pues si me dijeron que no, era una puerta que no se abría, yo tengo que crear mi propia puerta y de pronto abrirse la de otras personas. Y cuando terminamos ese día que fue Pilar al entrenamiento de ventas, salimos, yo le acompañé al carro y le dije, tú no vas a trabajar con nosotros, tú vas a ser tu propia empresa y uno de tus clientes somos nosotros. Y eso es lo que ha hecho, porque ella ha sido su propia empresa, ella sigue vinculada con la compañía, con nosotros, pero da sus conferencias, es muy exitosa, mucho ha creado, creará un imperio dentro de muy poco, muy grande, y todo porque tuvo la decisión, mejor dicho, porque la obligaron a tomar la decisión de empezar su propio negocio, que es lo que muchas personas en este momento seguramente están viendo y están escuchando esta historia tan bonita de Pilar y van a decir, yo me identifico, porque si no me ha pasado, porque a lo mejor te pasó, te puede pasar. Así que piénsalo que tu negocio, tu propio negocio, es la manera más segura que tienes de poder lograr tu éxito y el bienestar de tu familia. Bueno, pero ahora sí, Álvaro me preguntaba, ¿cómo así de qué primos? Ah, pero espera un segundo, espera un segundo, Luis Eduardo, si puedo complementar la idea que estás diciendo, para muchos de ustedes que estén escuchándonos, yo no pensaba que yo podía hacer una empresa. Yo busqué por 6, 8, 10 meses una estación de televisión en donde trabajar. Mi mente no estaba programada para que yo fuera una empresaria, eso creía yo. Entonces, cuando a mí me decían, Luis Eduardo, u otro par de amigos que me dijeron, pero ¿por qué no montas tu propio negocio? Yo decía, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Qué voy a hacer? Yo necesito una estación de televisión. Pues solo en el momento en que yo dejé de pensar así y asumí yo misma que yo tenía el talento necesario, las herramientas suficientes para hacerlo yo sola, que lo pude hacer. Entonces, si ustedes, alguno de ustedes está en ese momento, pero yo qué, pero yo necesito esto, pero yo no tengo, pero yo no puedo, mi mejor consejo es que todos arrancamos aquí. Estemos donde estemos, podemos hacerlo, todos. Pero no te preocupes por arrancar acá. A mí un día el mundo de aquí se me fue acá y en ese momento no sabía por dónde empezar, pero volví a empezar no de acá, no me quedé pensando, hay que empezar acá. Me quedé otra vez, voy a empezar de aquí, voy a empezar de donde estoy hoy. Y al hacer eso, volví a llegar acá. Y esa es la vida, y espero llegar acá, como dice Leonardo del Empor, espero llegar allá. Pero entonces la mayor lección es empecemos donde estemos y no nos quedemos quietos, sigámonos moviendo. Porque, para contarles una pequeña anécdota, ese día que yo llegué a mi casa de haber perdido el trabajo, como tú dices, yo he ganado un muy buen salario, quedarse de un momento a otro sin el salario y llegar a punto hasta perder tu casa, de no saber cómo vas a pagar las cuentas, yo me subí en una silla, lo único que se me ocurrió, hoy suena lo más ridículo del mundo, pero lo comparto con ustedes porque me siento en confianza. Yo me subí en una silla y empecé a aflojar todos los bombillos de mi casa porque tenía que ahorrar luz. Me entró toda la angustia de que yo no iba a tener con qué pagar mañana la luz, que empecé a soltar todos los bombillos y me quedé con un bombillito. Y yo al otro día, no, pero esto no me va a ayudar mucho, muévete, muévete. Y ya, volví a poner todos los bombillos, creo que me iba a ahorrar mucho. Pero aquí te comentan precisamente, María, dice que hay que darle besos a los dueños de las empresas que nos despiden por obligarnos a tomar acción en nuestros propios negocios. Y creo que sí, creo que lo que hablábamos, lo hemos hablado muchas veces con Pilar, todo ese conocimiento, como decías tú, yo me llevo todo lo que aprendí, lo único que no se pudo llevar fueron los teléfonos. Los teléfonos, los números de teléfono, porque ni eso, los números de teléfono le dejaron ya sacar. Se demoró 24 horas en poder contactarme porque ni mi teléfono ni mi correo lo tenían. ¡Me he olvidado! Increíble. Y una cosa importante, el día que Pilar me llamó y me dice, me despidieron, literalmente yo quedé frío y me senté. O sea, estaba en un supermercado, busqué una silla y me senté, porque fue un golpe durísimo, porque dije, si eso está pasando, la situación está muy grave, porque yo no despido a la persona que más éxito me está trayendo en una compañía. Y la razón, y lo cuento, a los pocos días, fueron cinco ese día, la semana siguiente creo que fueron tres o cuatro, al mes no había noticiero. Por varios años estuvieron haciendo solo tres minutos de noticiero, consolidaron todo, los noticieros de dos ciudades y todo, porque eso fue lo que ocurrió y lo que ha ocurrido con todas las empresas en los últimos años. Por eso es lo que hemos hablado, por eso tú tienes que convertirte en un experto en esa área, como se convirtió Pilar. Estábamos en un centro comercial con Bruce, que hoy es su esposo, en ese momento estábamos hablando, y Pilar tenía una idea que nunca me contó, como secreta de algo que iba a hacer, y hablando, pues encontramos de que ella había entrenado a una serie de periodistas, etc., que ya un abogado local la había contratado para que le ayudara a hablar en público porque quería lanzarse de candidato. Y ahí fue surgiendo esa experticia, eso que ella sabía más que los demás, porque tenía una experiencia que es lo que le agradece, además de que le hubieran votado a la gente de Univision. Y eso es lo que tú tienes que ver. ¿Cuál es esa área en la cual tú te puedes destacar? ¿Qué es lo que tú haces mejor que otras personas? ¿Qué es lo que tú puedes ayudar a otras personas a alcanzar en una forma más rápida? Por eso es que Maestros de Internet, vamos a hacer mucho énfasis en eso, y cómo construir una plataforma, porque Pilar nos va a contar ahora, ella estuvo en Primer Maestro de Internet, estuvo en los anteriores a Maestro de Internet, nos ayudó a organizar el primer, primer evento de todos, y ahí, cuando hicimos la pregunta, ¿qué más quisieras tú saber?, incluimos lo de hablar en público, y la gente, para sorpresa de Pilar y de nosotros, la puso. Y ahí nació todo. Como pueden hacer tu empresa, viendo Maestros de Internet, te pueden dar ideas como hoy mismo, te pueden volar ideas en la cabeza, este fin de semana vas a estar pensando, y vas a decir, si Pilar pudo, yo también lo puedo hacer. No sé si quieres, hemos mantenido a Álvaro callado, pero les tengo una buena noticia, Álvaro, de las buenas noticias que soy yo. A las cuatro y cuarto me tengo que ir, y te dejo todo el tiempo para que hables con Pilar, porque hoy mi hija nos invitó a almorzar, yo tengo una hija de 17 años, entonces nos invitó a almorzar, porque está su hermana acá, y sale para Colombia en un par de días. Entonces, ella trabaja, y en el mismo restaurante donde trabaja, pues quiere invitarnos, estar media hora con nosotros, sentados acá, y la otra media hora sirviéndonos, seguramente. Atendiéndolos, entonces voy a dejarlos acá, así que Álvaro, te voy a dejar después para que hable muchísimo. Vamos a contarle a Álvaro, vamos a contarle que es lo de primo, porque lo tenemos ahí, yo creo que toda la gente, que es lo de primo. No, mira, lo de primo, mi primo, ni nada, no tiene mucha ciencia, pero lo que pasa es que un día, hablando con Luis Eduardo, descubrimos que su segundo apellido, ¿tú sabes el segundo apellido de Luis Eduardo? Álvaro, ¿sabes? No, no me acuerdo. No tampoco, él nunca me dijo, porque aquí en este país, uno no vuelve a usar su segundo apellido, muy orgulloso en nosotros, de nuestras mamás, pero aquí no se usa, de hecho yo el María, a propósito, lo terminé quitando, tú ves mi logo, Pilar Ortiz, porque los americanos creían que Pilar era mi apellido, entonces Luis Eduardo Varón Ortiz, un día me dijo, es que tú y yo somos primos, y yo no, no somos primos, realmente, pero como él es Ortiz, nos empezamos a llamar primo y prima, pero en realidad no, eso de que no seamos primos, somos más de primos, somos hermanos de corazón. Eso de primos, a lo mejor, porque resulta que mi familia, por parte de mi mamá, tenía, mi mamá tenía un tío que tuvo 64 hijos, récord Guinness, 64 hijos, y era el apellido Ortiz, así que uno no sabe de dónde quedaron regadas las semillas. Tú ya sabes, mi papá es santanderiano, los tuyos son, no sé, de pronto. Muy bien, bueno, vamos a seguir, entonces, te mataron la vaca, decidiste empezar, comenzaste con un cliente que era este abogado que estábamos contando, y un poco tiempo después, nos invitaste a Álvaro y a mí, y a algunos compañeros de oficina, a tu primera conferencia, tu primera vez como conferencista, estuvimos ahí en un hotel, un espacio pequeño, no sé cuántas personas eran, porque creo que fuimos, nos llamaste como de relleno, no, no nos llamaste de relleno, nos llamaste porque querías que estuviéramos ahí. Me daba un susto que no llegara nadie. No, pero yo sé que lo hiciste porque querías que estuviéramos ahí presentes, y nos fuimos en... El apoyo moral. Apoyo moral, nos fuimos con Álvaro. ¿Sabes qué? A una anécdota de ayer, estaba revisando ese video, y encontré las partes con Tigo ahí, con Álvaro, y tengo ese video de esa primera vez también. Mira, dos cosas importantes. Una, el agradecimiento, porque para mí, parte de que uno sea exitoso, y la gente crea que todo te sale bien, como por arte de magia, y por suerte, es una actitud, es una actitud en la vida. Nunca yo estuve en contra de Univision, y tú sabes que esto es cierto. Nunca, ay, es que esto es tal por otro, mire lo que me hicieron yo, ¿qué hice? No, yo, como dije, lloré 24 horas del dolor normal, pero, pero yo nunca ataqué a Univision, y hoy en día te puedo decir que son unos de mis clientes, me llaman para hacer entrevistas, soy amiga de la gerente, porque lo asumí como que no era personal, no era conmigo, era una decisión corporativa. Y la segunda, estar abierto a todo lo que tú estabas diciendo, seguro este fin de semana a ustedes, los que nos están oyendo, les van a encontrar muchas ideas, todos los que van a venir a maestros, ustedes no se imaginan la cantidad de ideas que van a tener y van a encontrar, porque ese primer seminario que menciona Luis Eduardo, es culpa tuya, y tú lo sabes, porque en esa encuesta que nosotros hicimos en una de esas primeras reuniones, y que la gente dijo que quería aprender a hablar en público, eso era como noviembre, si no estoy mal, tú me entregaste las encuestas y me dijiste, ¿cuándo es la tuya? ¿Cuándo vas a hacer un seminario de hablar en público? Y yo dije, en enero, y me dijiste, ¿qué día de enero? 30 de enero, y quedó en el calendario, y cuando lo ponemos en el calendario, hay muchísimas más posibilidades de que pase, yo sé que tú le enseñas esto a tus alumnos, como parte de ese ser un emprendedor exitoso, yo fui tu primera alumna, formal, creo, y entonces me puso fecha en el calendario, como dice la canción, y ya dicho y hecho y puesto, como que, no hay vuelta atrás, y me volví el susto completo, porque yo qué les iba a enseñar, yo qué iba a hacer, y vuelven esas vocecitas internas, que todos tenemos, pero que los exitosos manejamos diferente a los no exitosos, las oímos, las dejamos pasar, y hacemos algo distinto, entonces ese día hicimos publicidad, llegaron 40 personas, yo hice lo mejor que pude con todo lo que yo tenía, volvimos a decir, arranqué de lo mejor que podía, donde estaba en ese momento, me volvieron a temblar las piernas, hoy les puedo confesar que yo estaba que me moría, pero en el video no se ve, y salió una presentación muy muy buena, que la gente le encantó, y de ahí en adelante, pues todas las veces pulimos y pulimos las presentaciones, pero ya de ahí me convertí en conferencista, empecé a trabajar con clientes nuevamente en Colombia, empresas con las que yo había trabajado antes, empresas nuevas, gente que se ha movido de aquí para acá y me llaman, entonces voy, hago entrenamientos corporativos con grupos muy muy grandes, de ingenieros, de panaderos, de asesores, de gerentes, y con uno a uno con gerentes, también con ejecutivos, y aquí en Estados Unidos también, entonces ya llevamos tres años, con Pilar Ortiz Enterprises, lo que empezó como tú dijiste, con una persona, un amigo que me dijo, me enseñas a hacer esto, y poco a poco se ha convertido en esa empresa que sigue, que sigue creciendo con muchísimos cambios diarios, pero con un solo objetivo, y es servir a los demás con todo lo que yo sé hacer, y eso es lo que a mí me mueve todos los días, y se multiplica, la gente te remunera, se siente feliz, y la empresa crece. Y hoy eres la directora de una asociación de conferencistas hispanos, o algo así, cuéntanos un poco de eso. Como todo también llega, y te empiezan a llegar otras oportunidades, nosotros trabajamos en muchas cosas de voluntarios, y para servir a la comunidad, y regresar de alguna manera a eso, porque todos los que están llegando, están en otro punto. Entonces yo pertenezco a dos asociaciones, de una, soy la presidenta de la asociación de mujeres profesionales hispanas, por este año me eligieron hace dos meses, y ayer tuve mi primera reunión, salió todo maravilloso, feliz, la misión de esa organización, es ayudar a las mujeres latinas a ir a la universidad. Entonces yo soy la presidenta por este año, me encanta, porque si ahí vienen muchas mujeres profesionales al evento, vamos a estar en contacto. Es una asociación local, pero poco a poco pues tenemos más presencia en internet, aprendiendo de ustedes los maestros. Y la otra a la que te refieres es la NSA, que es National Speakers Association, es la asociación nacional de conferencistas, de esa no soy la presidenta, soy parte de la junta directiva, soy la única latina entre unas 100, 120 personas que tiene la asociación, capítulo Tampa, la asociación a nivel nacional, vamos a conocer Joaquín de Posada, por ejemplo, hay más hispanos, y la asociación nacional tiene miles y miles de personas, pero poquitos hispanos representados, de una asociación con miles y miles de personas, solo hay cuatro hispanos que tienen una certificación de profesionales. Yo espero ser la primera colombiana, pero me hacen falta como tres años como parte de los requisitos. Y cómo hiciste para escalar tan rápido, en apenas tres años presidenta de una, de la junta directiva de la otra, para mí eso es un resultado meteórico. Gracias, gracias. A ver, ¿dónde está el secreto de escalar muy rápido? Creo que es directamente proporcional, es inversamente proporcional, y se llama nunca dejar de escalar despacio. Uno escala más rápido, cuando nunca deja de escalar despacio. Para mí, todos los procesos en mi vida han sido, vive hoy, vive en el presente, haz lo mejor que puedas, sé feliz. Todo, desde que mis papás se divorciaron cuando yo tenía 12 años, y fue el golpe más duro de mi infancia, y no saber ni siquiera qué hacer ni cómo hacer, la lección fue, sé feliz hoy, seguramente el hecho de que ellos estén divorciados, te va a dar unas herramientas diferentes para la vida. Tres años después, mis papás se unen nuevamente, hoy en día están casados, viven juntos, y me di cuenta que en esos tres años había aprendido las bases más importantes. Es más, yo creo que ni Luis Eduardo sabe que hice las primeras ventas por teléfono porque me tocó empezar a hacer cosas por mi lado para mantenerme ocupada, y también traer un poco más de dinero a la casa. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que ha sido el no desesperarse, el agradecer todos los días por lo que tienes hoy, y con lo que tienes, haz lo mejor. Entonces, el día que no tenía la cantidad de clientes que quería, tenía uno, agradecía por ese uno, le daba mi mejor trabajo, mi mejor esfuerzo, cerraba la puerta, y decía, gracias Dios mío, tuve un cliente, ese cliente al otro día me llamaba y me decía, te tengo un recomendado, y me mandaba otro. En vez de estar, ay, como solo tengo un cliente, cancelemoslo, estoy deprimida. Entonces, yo diría que se escala rápido, cuando nunca se deja de escalar despacio. Me sonó bien esa frase, me la voy a... Sí, Pilar, tú vas, bueno, tú has tomado muchas conferencias, has estado maestro de internet, estuviste, diste una charla en el primer maestro de internet, pero también estuviste ahí en primera, bueno, no estabas en primera fila, pero en las primeras filas, allá anotando todo, en la primera conferencia de maestros, etcétera, tomas muchas conferencias, das muchas conferencias, porque por eso eres miembro de NSA. La gente que viene acá, ¿qué puede esperar? ¿Qué se va a encontrar en una conferencia? O sea, ¿cuáles son esos consejos que tú, que tienes muchísima experiencia, dando y asistiendo a conferencias, les puedes dar para la gente que va a tomar la conferencia de maestros de internet, para los que lo están pensando y para los que lo van a ver por internet? En los que lo están pensando, háganlo, los que ya van a venir, felicitaciones y qué maravilla. El programa de tres días, ya yo creo que ustedes por todo lo que han oído de Luis Eduardo Álvaro, va a ser maravilloso, va a ser lleno de información, de ideas, de conexiones, de gente, de futuro, de presente, de millones, de todo lo que ustedes quieran, porque el límite lo ponemos nosotros. Entonces, si nosotros dejamos abierta esa ventana, no vamos a tener ningún límite. Vamos a aprender de Francisco, por ejemplo, para hablar en público, para hacer todo este tipo de conferencias y de presentaciones seguros y tranquilos. Yo llevo bastantes semanas desde que me invitaron a ser partícipe de este evento, me puse en la tarea de ver qué les vamos a dar. Les tengo una cantidad de sorpresas, pero para adelantarles, una de las cosas que más he encontrado es que la gente no se gusta cuando está frente a la cámara, el video. Se ven gordos, se ven así, no se sienten bien. Y hoy en día, con todo este poder del internet y con toda la presencia que debemos tener, sabemos que presentarnos como una celebridad es muy, muy importante. Entonces, conmigo van a tener la oportunidad de aprender mis secretos, pero no como hoy que se los estoy simplemente contando, haciendo, interactuando, aprendiendo, cómo pueden ser los mejores, el mejor de ustedes mismos, la mejor representación de ustedes mismos, cómo hacer ese video para que de verdad se vea como el experto que usted es, y no decir que soy un experto, pero de pronto me veo así. No, que nos veamos como lo que estamos diciendo que somos. Van a recibir todas esas técnicas desde cómo hablar con tus ojos, qué hacer con las manos, qué colores ponerte, todo lo que tú necesitas para dar ese paso adelante, sentir cómodo contigo mismo y seguir alcanzando éxito. Les cuento eso porque si todavía estás pensando en venir, es una oportunidad magnífica. En el VIP vas a tener la oportunidad, como decía Luis Eduardo al principio, de exprimir más nuestro cerebro, una hora, hora y media no es suficiente, pero hablar con nosotros, que además somos generosos y hablamos más de la cuenta, vas a poder aprender muchísimo. Tú dices que yo asisto a muchas conferencias, creo que eso también lo aprendí de ti, nunca puedo dejar de invertir en mí misma, yo te confieso, yo hace dos, tres años yo para llegar a ganar el mismo dinero que yo estaba ganando en Univision tomó tiempo, y aún sin tenerlo, asistía a conferencias, dejaba de pagar algo que pudiera pagar o de ir a un restaurante para asistir a una conferencia, porque yo decía mil dólares, dos mil dólares, pero lo que eso ha representado en mi vida y en mi carrera, por la conexión que hice, por la amistad, por el negocio que salió, hoy en día, ya creo que en septiembre les voy a poder contar, hoy en día todavía estoy en una negociación para hacer la vocera, lo que se llama en inglés, la spokesperson de una empresa muy, muy importante, todo eso ha pasado porque fui a alguna conferencia. Entonces la invitación es que no dejen de hacerlo, háganlo ya, siempre va a haber otras prioridades si lo dejamos, van a aprender muchísimo, yo nunca dejo aprender, y vemos gente, tú que conoces a Brian Tracy, Brian Tracy está en primera fila en las conferencias de NSA, conocí gente ahorita en Filadelfia la semana pasada que no ha dejado de ir a esas conferencias por 28 años consecutivos, es una organización que tiene 40 años, yo quiero ser como ellos, yo apenas llevo dos conferencias ahí, pero yo llevo 23 años de experiencia, la pregunta es para los que nos están oyendo, ¿qué tienes tú ahí adentro que el mundo debe conocer? Si nuestro mejor secreto sigue secreto, no le estamos cambiando la vida a nadie, tiene que salir y explotar, para que de verdad le estemos cambiando la vida a alguien, así que esa historia, ese talento que todos tenemos, déjanoslo conocer, ven a Tampa, cuéntanoslo, es el mejor consejo, el mejor regalo que van a aprender. Pues no, lo que nos acabas de comentar es la verdad, es decir, y lo dices muy bien, ese secreto, si sigue secreto, va a estar escondido y nunca va a salir a la luz pública, y hay un punto importante, porque hay muchas personas que tienen cierta habilidad, y a veces por, no sé, si es por modestia o por temor, no quieren expresarla, o sea, muchas personas, si te pasa, tu mamá por ejemplo, es una persona que tiene unas habilidades extraordinarias, escribe muy bien y todo, y hay gente que llega y dice, no, pero yo que me voy a poner con esas, eso es muy pedante, puede ser la palabra, piensa que volverse una celebridad es algo, pues una falta de modestia, pero no es así, cuando tú te vuelves un experto en alguien, estás ayudando a cantidad de personas, cuando tú que tienes una habilidad, que otras personas quisieran tener, y tú empiezas a ayudarles a alcanzar esa habilidad, estás ayudando a cambiar vidas, estás ayudando a otras personas a alcanzar lo que tú alcanzaste, a saber lo que tú conoces, y esa parte es muy importante, así que, ¿por qué ser egoístas y guardarnos el secreto y no compartirlo? y ese secreto compartido, es lo que hace que una persona se vuelva experta, y hay un punto importante, cada vez que tú dices, yo me voy a volver un experto en hablar en público, voy a enseñar a otras personas a hablar en público, ¿qué se obligó Pilar? a estudiar más, a ir a conferencias, a leer libros, a aprender más, entonces Pilar en este momento, pues uno la llama y está en Filadelfia, está en un punto, en otro, en Cancún, etcétera, muchas veces, dando conferencias, otras veces aprendiendo, ¿para qué? para poder ayudar a las personas, que creen en ella y la siguen, para que ella pueda ayudar de una forma mejor, a otras personas, porque luego, desde luego, a medida que uno se vuelve experto, tiene que seguir y seguir y seguir subiendo, y aprendiendo de otros expertos, para alcanzar ese nivel, todos los días se sigue aprendiendo, así que no te preocupes, porque a veces dices, no, pero es que a lo mejor yo no sé tanto, no te preocupes, si sabes más, un poco más que otros, puedes ayudar a esos que saben menos, y a medida de que tú, te colocas ese, esa camiseta, ese letrero de experto, te obligas a ser experto, e ir subiendo, y subiendo, y subiendo esa escalera, Pilar comentó algo que es importantísimo, y eso sí, yo lo tengo siempre, Álvaro, Álvaro también, y pues tú lo haces ahora también, todos los meses, destina un dinero, parte de tu dinero, para capacitarte, para comprar un libro, un audiolibro, para comprar un curso, si es mío, mejor todavía, pero bueno, si es de Pilar o de Álvaro, no importa, para capacitarte, para aprender más, para ir a conferencias, para que cuando te digan, voy a ir a los maestros de internet, digas, yo tengo ya reservado, porque todos los meses, estoy sacando un dinero, para capacitarme, no dejes de aprender, nunca, y eso es lo más importante, bueno, ahora sí, estamos en, aún si no lo tienes, Luis Eduardo, yo te digo que yo, en más de una ocasión, me tocó, hacer esa decisión, tomar esa decisión, sin tenerlo, y no estoy hablando, de ser irresponsable, pero muchas veces, tienes el deseo, de hacerlo, ese puede ser el paso, que va a llevarte, al siguiente nivel, entonces, si, yo fui a conferencias, donde, me ha tocado, yo he estado ahí, donde tomé, una decisión, de que, ok, voy a poner este dinero, pero este mes, entonces, no puedo comprar, ningún café, o ir a un restaurante, porque cuando, yo te cuento, que yo perdí mi cheque, lo perdí completo, o sea, yo llegué a perderlo, y a estar completamente, en cero, cero, ceros en el banco, entonces, no esperes necesariamente, a tenerlo, es tomar la decisión, de que, vas a aprovechar, al máximo, lo que aprendas, y en estos días, estoy usando, se me ocurrió, algo que es, habla muy bien, y muy acorde, con lo que estamos diciendo, nos enseñan, desde pequeños, y tal vez, en la cultura, muchas veces, en los países nuestros, con mayoría, la religión, con la mayoría católica, y demás, que tú no hablas de ti mismo, que ser celebridad, no, hay que ser humilde, y de alguna manera, yo creo que está mal enfocado, porque, ¿sabes cómo lo veo yo ahora? Y fue en el viaje, en uno de los viajes anteriores, que me surgió esa idea, en la cabeza, ser una celebridad, es simplemente, como utilizar el oxígeno, en el avión, que es lo primero, que la azafata indica, cuando te está diciendo, que en caso de emergencia, uses este oxígeno, en tu cara, que te lo pongas tú primero, antes, de ayudar, al que está al lado, eso es exactamente, lo que tenemos que hacer nosotros, no es egoísmo, es que si nosotros, nos ayudamos primero, y no nos tenemos que preocupar, con qué pagar la cuenta de mañana, y somos prósperos, y tenemos eso asegurado, podemos ayudar mucho más fácil, a los demás, si no pasamos esa barrera, nos vamos a quedar aquí, porque, ¿cómo voy a poder ayudar a los demás, cuando no, cuando estoy preocupada, de que voy a comer, es un poco difícil, en cambio, tú te ayudas tú, prosperas, te educas, estás bien ubicado, te pones el oxígeno, y arrancas a ayudar al mundo. Si es que para, para poder querer a alguien, tiene uno que quererse primero, así que es lo más importante, si tú te quieres a ti mismo, vas a querer a otras personas, y desde luego, vas a lograr que esas personas, también te quieran, esa es una máxima, de las leyes, de la naturaleza, llamémoslo así, así como la ley de atracción, y toda la ley de la reciprocidad, y uno tiene que empezar, por uno mismo, bueno, importantísimo, todo lo que hemos visto, porque Pilar, es un caso, un ejemplo perfecto, de lo que tú puedes ser, es decir, en tu campo, en esos nichos de mercado, que siempre hemos hablado, o sea, cuando Pilar empezó todo esto, decíamos nosotros, es que es perfecto, lo hemos hablado con Álvaro, en algunas ocasiones, cuando vamos a conferencias, eso es lo que nosotros queremos, por eso estamos tan comprometidos, con la gente, con nuestros estudiantes, etcétera, lo que queremos, es que salgan más personas, en diferentes nichos, porque todo el mundo, tiene que estar haciendo lo mismo, porque Pilar, que está haciendo algo, completamente diferente, o Francisco, o el mundo, o tú, sí, que estás haciendo algo diferente, y lo que vas a hacer, es usar las estrategias de internet, para lograr, llevar a cabo tu negocio, es decir, para potencializarlo, para crecerlo, etcétera, utiliza todo lo que vas a aprender, en maestros de internet, te vamos a enseñar, a Pilar también, porque todavía no tiene, todas las plataformas, oh no, sí, a veces nos toca regañarla, yo soy de estudiante, a veces saco la, a veces tengo unas cuantas vacas, que hay que matar, porque como me ocupo en tantas cosas, pero voy a aprender también, te aconsejo el curso, dobla tu productividad, bueno, entonces, ya lo comé, en eso soy buena alumna, pero definitivamente, todos seguimos, seguimos aprendiendo, ok, no, el tema, el tema básicamente, bueno, me salí, se me fue lo que iba a decir, pero bueno, básicamente, el tema es que, tú tienes que llegar, y fijarte, una meta, en tu vida, y como Pilar, se la fijó, como ella, que escogió un nicho, y decidió, hacer las cosas, porque no solamente, es tomar los cursos, venir a conferencias, es tomar acción, como dice, nuestro vecino, maestro, Álvaro Mendoza, la educación, la educación, sin acción, no sirve para nada, o sea, la gran diferencia, entre una persona, que, que, que hace algo, y otra que no lo hace, es muy simple, si, simplemente se para, y hace las cosas, la otra se queda ahí sentada, no más, es la única diferencia, todos podemos tomar acción, todos podemos, cambiar nuestra vida, si decidimos hacerlo, lo que pasa es que, el temor, el miedo, etc., es el que no nos deja, pero, Pilar lo hizo, y lo hizo porque, hizo algo importante, y es que se preparó, si, ella dijo, yo voy a dar mi primera conferencia, y se preparó, frente a un espejo, compró un espejo, lo llevó ese día a la conferencia, dio la conferencia, a ver, mostremos el espejo, Álvaro, acá, para, para que la gente lo vea, ahí está, y bueno, pero el espejo era más grande, pero todavía, lo que te quiero decir, es que nunca se deja de estudiar, no es vanidad, esto es para ensayar, mis ejercicios, todos los días, y ella tiene su espejo, y ensaya, y es lo que la gente hace, primero que le aconsejan a uno, lo que le aconseja a uno, Pilar es, frente al espejo, ¿sí? me acuerdo que, hicimos una vez una entrevista, y así se llamaba, frente al espejo, bueno, vamos a seguir hablando, con Pilar, porque, la gente que está en este momento, viéndonos, que dice, bueno, Pilar lo hizo, se volvió conferencista, muchas de esas personas, también quieren dar conferencias, también quieren estar, ante un público, o simplemente quieren grabar un video, y dicen, bueno, yo no me voy a ir de ahí, solamente conociendo la vida de Pilar, y porque es prima de Luis Eduardo, sino, quiero saber, qué puedo hacer, cuando me siento, frente a una cámara, a grabar algo, cuando estoy frente a un cliente, o cuando estoy en una plataforma, cuál sería ese consejo, que tú le darías a estas personas, o sea, si es más de uno, maravilloso. Claro, claro, no, claro que sí, porque esta idea, hoy, es que se lleven cosas, como bien estás diciendo, uno, por ejemplo, vamos a, digamos que hoy, voy a grabar un video, ustedes están viendo, que yo me puse aquí, el afiche, entonces, tengo mi logo, tengo unos diplomas allí, la silla, pero ustedes ven, que yo he estado, sentada, quietita, hablando con ustedes, es, ser conscientes, del espacio, que tenemos, porque cosa muy distinta, sería, que yo estuviera, todo el tiempo aquí, hablando con ustedes, mientras grabo este video, tan importante, para que hagamos, todo esto en su casa, o sea, lo que sea, que tú tengas tu experiencia, o vendes productos, vitamínicos, lo que quiera que sea, ya estás mareado, yo ya estoy mareada, entonces, atención, a lo que tengan alrededor, y si tienen esas sillas, con rueditas, quietos, con sus pies, pegados al piso, o cambien de silla, porque esto sería, lo peor, y mucha gente, no se da cuenta, entonces, eso uno, ahí va, segundo, ustedes, son los que expresan, en la televisión, solo hay una manera, de comunicar, además de las palabras, y son los ojos, entonces, tienen que aprender, a sonreír, con los ojos, es muy diferente, como yo te estoy hablando, en este momento, mirando fijamente al lente, que yo no he dejado de mirar, en toda esta hora, porque ese eres tú, este es el amigo, al que yo le estoy hablando, que hablar, todo el tiempo aquí, con la entrevista, mirando para todos lados, porque me distraigo, con lo que tengo, alrededor en mi oficina, entonces, ese tip, es muy, muy importante, no dejes que tu mirada, se vaya perdida, como lo estoy haciendo, en este momento, porque yo estoy, desconectando contigo, cada vez que estoy, mirando para otro lado, lo sientes, si yo, te estoy hablando a ti, o te estoy hablando a ti, se siente, entonces, cuando hablemos en video, yo ahora, muchos de los talleres que hago, y eso requiere práctica, porque uno entiende, la teoría muy fácil, si, si, obvio, pero, requiere práctica, para empezar a hacerlo, más natural, y que de un momento, a otro, tú de repente, nunca dejes de mirar al lente, y sepas que esa es una persona, entonces, ese tip, ¿te gusta? ¿te gusta? Sí, excelente, excelente, bueno, me voy a, me voy a tener que despedir, si, tú te tienes que ir, ya nos habías dicho, así que, cómete una rica comida mexicana, saludos a la familia, que divinos, que les mando un beso, a los otros primos, bueno, muchas gracias a ti, que estás viendo este video, pasa un feliz fin de semana, nos vemos el lunes, a las 3 de la tarde, los dejo en buenas manos, por favor, no vayan a hablar mal de mí, porque yo voy a estar, escuchándolos desde mi teléfono celular, Eduardo, y antes de que te vayas, en público, te vuelvo a decir, gracias, 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 porque si no hubiera sido por ti, yo no sería empresaria, y te quiero decir, tú lo sabes, que yo no me quiero volver a emplear, nunca en la vida, quiero trabajar con todas las empresas, hoy en día estoy trabajando como coach en CNN, quiero trabajar con todas ellas, pero no quiero trabajar para ellas, no quiero ser empleada de ellas, gracias por haberme dado la fuerza, la fuerza para ser empresaria, y haberme dicho que sí podía, porque si yo hoy estoy acá, las vueltas que he dado la vida, o tú estás allá, es porque nos hemos ayudado mutuamente, y hemos tomado accidente, lo quiero decir en público. Bueno, muchas gracias Pilar, por ese testimonio, lo voy a grabar, por favor, para que, colocarlo entre los testimonios, ayer recibí un testimonio muy bonito también, de una señora que me llamó, pero bueno, hoy estamos hablando de maestros de internet, de Pilar Ortiz, y después hablaremos de mí, pero, eso sí, lo más importante, y el último mensaje antes de irme, porque si no me regañan acá en mi casa, lo que acaba de decir Pilar, es muy importante, yo respeto a la gente, que tiene sus empleos, y todo, la respeto, pero si tiene la posibilidad, de ser el dueño de tu propio negocio, hazlo, no hay nada más satisfactorio, Álvaro por ejemplo, desde ya le está enseñando a sus niñas, hacerlo, verdad Álvaro, bueno y ahora sí los dejo, y te dejo con la historia de Álvaro, y de Niki, y de Laura, que ya son empresarias. Excelente Luis Eduardo, ahora sí ya María del Pilar, tenemos los micrófonos abiertos, para hablar Marlon y Eduardo, a hablar mi querido, que no te he oído, ojo, que todavía te estoy escuchando, bueno pues es mejor, que no te vayas, apaga Luis Eduardo, ahora te voy a contar, les voy a contar una cosa de Luis, no mentira, yo creo que no se va a despegar del micrófono, oye María del Pilar, yo realmente he estado acá muy atento, escuchando, porque si bien yo conocía más o menos, tu historia, no la conocía con tanto detalle, y tanta corazón que le pones, o sea, hubo en un pedazo que literalmente, yo creo que casi le derramas las lágrimas a más de uno, y si lees, después de que terminemos la entrevista del día de hoy, los comentarios que nos han hecho en Facebook, pues verás que la gente está realmente impactada, impactada con tu historia, con tu experiencia, con tu sabiduría, como lo ponen, y quisiera leer uno de los últimos comentarios, que nos deja uno de nuestros, o evidentes, como lo referimos ahora a ellos, y es de, Servio Vicente Lima Paladines, y nos dice, Pilar, solo con mirarte y escuchar tu voz, veo reflejada mi vida en mis colegas, de 78 años, que esperamos hablar como tú hablas, regálanos unos trucos, experiencias y sabiduría, para ser un buen exponente de impacto, ante un público de senior o junior, quisiéramos compartir tu talento y tu corazón, cuáles son los pasos para hacer un buen discurso, o una conferencia, danos las técnicas. Ay, excelente, excelente, pues mira, Servio, la primera, es prepararse, porque aunque creo que oímos mucho esa palabra, y muchos conferencistas dicen, sí, tienes que prepararte, cuando se trata de hablar en público, esto es a lo que me refiero, gastamos mucho, mucho, mucho tiempo en el contenido, ¿qué más les digo? A ver, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Y metes información, y dígamosle las estadísticas, y hablemos entonces a los seniors de tal cosa, y vamos a hablarles de esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y llenas de información, pero la realidad es que nosotros como seres humanos, la capacidad de atención que tenemos, no es tan alta, y menos ahora que estamos compartiendo espacios, con el teléfono, con el correo electrónico, con el mensaje de texto, con el pensamiento, con lo que hay que hacer, y con lo que no hay que hacer, entonces este consejo que te lo quiero dar con mucho, mucho cariño, es que tú ya sabes lo que les vas a decir, porque si ya vas a hablar en público, ese es un regalo, tú ya sabes, más que ellos, siempre que vamos a hablar en público, no es un castigo, es un regalo, porque si estamos hablando en público, estamos en posición de enseñar algo, eso que tú ya sabes, cuando me refiero a prepararlo, es que te pares frente a ese espejo, y practiques el cómo lo vas a decir, esto que ustedes están viendo acá, es fruto de la preparación, es muy parecido, es igual, 100% a Pilar Ortiz, como Álvaro me conoce, Álvaro sabe que en mi vida normal, esta soy yo, pero me ha tocado practicarlo, y aprenderlo, y aprenderlo, para que los nervios, la tensión, las ganas de que me digan, sí en un negocio, o de que un cliente me dé un cheque, salga cuando yo no estoy pensando, en ser yo, entonces, la preparación es, prepárate, a ser naturalmente tú, no es fácil, yo digo, ay sí, es que yo me paro ahí, y yo hablo, todos los factores, que te acabo de dar, como la necesidad, los nervios, hasta el frío, o el calor, lo que quiera que haya alrededor, van a cambiar, esa circunstancia, entonces, no vas a ser tú, si no lo practicaste, cuando tú ya lo practicas, y lo haces, tú te paras, frente a cualquier grupo, de mil, cinco mil personas, o una, o una junta directiva, importante, a los que son empleados, todavía, para que tengan, esa mejor impresión, frente a esa junta, y que pasa, el siete por ciento, que es el contenido, tú lo conoces, tú eres experto, el otro noventa y tres por ciento, que está comunicando, tanto, según las estadísticas, que indican, que eso es lenguaje del cuerpo, y la voz, fluye naturalmente, entonces, no es que yo, esté actuando aquí, y ya sé que ahorita, voy a mover esta mano, simplemente, yo muevo esta mano, porque naturalmente, en mi vida, la movería, la muevo, pero he aprendido, que no puedo mover las manos, como yo las muevo, en mi vida normal, porque, te marearía, prepárate, para ser, la mejor versión, de ti mismo, y puedes hablar, frente a personas mayores, no entendí muy bien, si él era el que es, persona de 78 años, o habla para personas, de 78 años, cualquiera que sea, él, creo, eso fue lo que yo entendí, hipnose, cualquiera que sea, el caso, Sergio, vas a poder dar, la mejor impresión de ti, y la gente, te va a seguir, por lo que tú eres, porque todas nuestras historias, le van a enseñar, algo a esas personas, así que, prepárate, ser natural, tú, y eso te ayuda, a controlar los nervios, también, espero que te ayude mucho, no sé si te voy a ver, en Tampa, ojalá, pero espero que este punto, lo pongas tú, y todos los que lo están oyendo, en práctica, porque me ayuda a mí muchísimo, ahora, por ejemplo, que hago presentaciones, en inglés, no te creas, me toca, me toca estar en el espejo, y practicando muchísimo, porque no tengo, la pronunciación perfecta, entonces, el esfuerzo, me toca hacerlo el doble, para que mi personalidad, en inglés, no se me muera, porque estoy nerviosa, pensando en las palabras, entonces, yo practico tanto, mi personalidad, sale a flote, a pesar, de que estoy nerviosa, o de que esté pensando, en otro idioma, y las veces que lo he hecho, ha sido, maravilloso. Mira, estoy completamente, de acuerdo contigo, y, definitivamente, la práctica, es la que hace al maestro, uno no puede pretender, que en su primera charla, todo le vaya a ir bien, pero uno puede prevenir, para que no le vaya tan mal, pero cuando uno tiene, la segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta, pues se va desenvolviendo, un poco más, de hecho, una de mis experiencias, tú sabes que yo, yo, pues, estoy acostumbrado, a dar conferencias, en español, pero nunca me había atrevido, a dar conferencias, en inglés, y es básicamente, por limitaciones, internas, que tiene uno, de que me acento, que qué va a pensar la gente, que de golpe me trabo, y realmente es como empezar, nuevamente de ceros, de acuerdo a que cuando di mi primera conferencia, en enero pasado, es decir, hace ocho meses, en inglés, pues no lo hice tan mal, pero yo estaba aterrorizado, prácticamente aterrorizado, como si nunca, hubiera hablado en público, como si nunca, hubiera estado frente, a una cámara, y como más o menos, me desenvuelvo bien, en español, pero esa primera, charla, a pesar de toda esa adrenalina, y de todo ese miedo, y de todo ese susto, una vez terminó esa reunión, se me acabó, se me acabó, ese bloqueo mental, esas telarañas mentales, que yo tenía, de no poder, de creer no poder, estar hablando, en inglés bien, la gente salió fascinada, le gustó, la conferencia, fue el inicio, de que todos los meses, se esté dictando yo, un seminario mensual, acá en la ciudad de Tampa, y el segundo fue mejor, y el tercero fue el mejor, hoy en día, ya ni me acuerdo, si estoy dando las conferencias, en español o en inglés, y ya esas telarañas mentales, se me quitan, entonces acá es donde viene, mi pregunta para ti, porque hay otra cosa, que nos sucede, a los que hablamos en público, y por lo menos, me pasa a mí, y con todos los que yo he hablado, es que ese miedo, de cuando está uno, a punto de entrar a una conferencia, a dictar una charla, como que esa angustia, lo consume a uno, ¿qué puede hacer uno, o cómo se puede preparar uno mentalmente, para bajar y calmar un poco los ánimos? Sí, mientras estemos vivos, vamos a sentir algo, porque en muchos casos, ya no son nervios, como los que tengan experiencia, como tú, como yo, pero tienes razón, es una adrenalina, y una tensión, porque uno sabe, la responsabilidad enorme, que tiene, siempre mientras estemos vivos, va a pasar, y va a estar allí, como dice Tony Robbins, que a quien admiro, profundamente, no se trata, de ir contra el miedo, el gran error, que cometemos los seres humanos, según él explica, es que tratamos, de vencer el miedo, y cuando tú tratas, de vencer el miedo, y el miedo, siempre es más fuerte, que tú, el miedo gana, siempre, entonces dice Tony Robbins, hay que aprender, a bailar con el miedo, el miedo no se va, pero en la medida, en que tú, aprendas a bailar con él, y qué quiero decir con esto, aceptarlo, no me va a dar miedo, es que no me da miedo, miedo, más miedo, más miedo, más miedo, no, tengo miedo, me estoy preparando, cómo puedo dejar, de sentir ese miedo, lo apropias, y al prepararte, y practicar la confianza, empieza a ser más grande, que el miedo, porque, así como tú lo hiciste en inglés, yo también lo hice, y te digo que la gente, le encanta el acento, es más, tenemos una, una garantía, hablar en inglés, porque aprendí, en una conferencia, la semana pasada, que es mucho más éxito, hay un 80% más, de capacidad, de, de oír y entender, porque la gente, te está prestando más atención, cuando tú tienes acento, porque les gusta el ritmo, y porque tienen que poner más atención, para que no se, se pierdan, entonces, al bailar con el miedo, nosotros vamos a poder, sentirnos mucho más tranquilos, en esos dos minutos anteriores, en esos dos minutos anteriores, a la presentación, te doy dos consejos, que me han sido muy, muy, muy buenos a mí, uno, el control depende de ti, yo 10 minutos antes, de cualquier presentación, no acepto, que nadie se meta, en mi cápsula, en mi mundo, que quiero decir con eso, yo no miro, mi correo electrónico, en el teléfono, 10 minutos antes, de la presentación, para que lo miro, para que de pronto, sea una carga negativa, un problema, una, algo, que la bodega, que no llegó, que esto, 10 minutos antes, para que lo miro, entonces, no lo miro, es más, yo lo entrego a mi asistente, ese es un secreto, pequeño, que ayuda mucho, porque cuando yo antes, faltando un minuto, todavía lo miraba, o cuando estaba haciendo, las noticias, ese pensamiento, esa carga, de lo último que leas, te queda, entonces, ese me ayuda muchísimo, y la otra, es, tener un tiempo, para ti mismo, te puedes ir al baño, puedes ir a dar una vueltita, y si alguien va a venir a hablarte, decirle, hablamos después de la conferencia, te parece, darte ese espacio, para ti, ayuda mucho a controlar, y el último, que se lo regalo, a todos, a todos ustedes, que estén dando conferencias, o que quieran dar conferencias, así sean tímidos, o extrovertidos, especialmente, si son tímidos, o introvertidos, la tendencia, cuando tienes temor, es, irte a la esquina del salón, y no hablar con nadie, y ya viene, y ya viene, y ya me toca, ya me toca, y entonces, eso empiezas a crear, más nervios, porque, ya me toca, ya me toca, me toca, no, después de que tú tengas, ese minuto contigo mismo, y respires profundo, y ya después, les enseñaremos, más métodos, de cómo hacerlo, vienes al salón, saluda a la gente, interactúa, preséntate, hola, Zulanito, hola Pedro, hola Santiago, hola Laura, hola Isabel, hablas con ellos, en ese mismo momento, vas a arrancar tú, tu presentación, tú ya tienes gente, en la audiencia, que son tus amigos, y es la gente, que te está, aportando un sí, una afirmación, con la cabeza, y tú, eso te está llenando, de gasolina, cosa muy diferente, cuando estás frente a la cámara, que es lo que le enseño, a mis colegas conferencistas, profesionales, que lo creas o no, vienen a mí, antes, di una conferencia en Orlando, y vino una señora, y me dijo, Pilar, yo hablo frente a 5 mil personas, wow, y ningún problema, no me pongas una cámara adelante, ¿qué hago? y yo, le dije, tranquila, no estás sola, ¿por qué? porque el conferencista, que está acostumbrado a hablar, frente a un grupo de personas, tiene esta adrenalina, tiene el sí, tiene la cara, la sonrisa, la afirmación, la interacción, frente a la cámara, todo tiene que venir de uno, eso es lo que nosotros, le enseñamos a las personas, en nuestra empresa, cómo lograr, que toda esa energía, venga de ti, y en maestros de internet, vamos a tener esa oportunidad, que en los videos, tú muestres, lo mejor de ti, y el experto, y no que la gente, no sepa realmente, si eres experto o no, porque no se ve, acuérdate, que todo es cuestión, de percepción, espero que te haya servido, ahí te di como tres o cuatro, excelente, todo es cuestión, de percepciones, María del Pilar, mucha de la gente, que nos está viendo, hoy, realmente, no quieren ser conferencistas, quizás son personas, que tienen un negocio, en internet, y aún así, yo creo que es importante, cultivar, este arte, de hablar en público, porque, el internet, se ha transformado, tanto, que antes, lo que podíamos hacer, simplemente, por escrito, hoy en día, estamos teniendo, tecnologías como estas, estamos teniendo, tecnologías, donde podemos estar, transmitiendo en vivo, y en directo, como lo estamos haciendo, el día de hoy, o incluso, si no queremos dar la cara, podemos hacer, uno de los, de los estilos de teleseminarios, con GoToMeeting, que básicamente, no pone uno la cara, pero si está, una presentación, de powerpoint, y, así aparezcamos con la cara, o no aparezcamos con la, con la cara, tal y como lo estamos haciendo, en este momento, uno logra transmitir, esa confianza, y esa credibilidad, con la voz, con la forma, en que uno habla, pausadamente, con la forma, que logra comunicar la idea, entonces, tú, que recomendaciones, le darías a las personas, que tienen su negocio, en internet, no necesariamente, se quieren convertir, en conferencistas, para hablar en público, cara a cara, con otras personas, pero, ¿qué técnicas, puede tener uno, para hacer llegar, su mensaje, a través de video, frente a las cámaras, en los teleseminarios, en los webinarios, en los hangouts, como estamos teniendo, el día de hoy? Me encanta, que me preguntes eso, ya les habíamos dado, uno o dos, y me encanta, que me lo preguntes, porque, es lo que más, me he dedicado, a hacer últimamente, fíjate que uno, se va ajustando, a la medida, que la persona, te va diciendo, y tu público, va pidiendo, si bien al principio, era más hablar en público, Pilar, me da nervios, ayúdame en este coaching, hoy en día, sigo haciendo eso, pero la mayor cantidad, de mis clientes, quieren que les enseñe, a hacer videos, quieren que los entrene, a ellos, para hacer videos, por las mismas razones, que tú acabas de explicar, ellos no quieren, ser conferencistas, pero ellos quieren, tener un producto, ellos quieren, tener un webinar, ellos quieren hablar, y esa falta, de interacción, los limita muchísimo, porque les da, más inseguridad, creen que no son capaces, entonces, después oyen, su voz, y dicen, no, mi voz es horrible, o se ve en la cara, y dicen, no, me veo gordísimo, me veo horrible, entonces, primer, punto, lección, cariñosamente, regalo, quiérete a ti mismo, no te des duro, empieza donde estás, nuevamente, y eso no soy yo la que le dice, eso es uno de los acuerdos, del libro, de los cuatro acuerdos, de don Miguel Ruiz, que es uno de mis libros favoritos, yo me lo he leído, tantas, tantas veces, da lo mejor de ti mismo, hoy, que quiere decir eso, que si hoy estás en la cima, y das lo mejor de ti mismo ese día, porque tienes los millones para hacerlo, hoy estás enfermo, y te sientes que no te puedes ni levantar de la cama, y das lo mejor de ti mismo, ahí, está bien, entonces, cuando vayas a hacer un video, dirás, pero esta se fue filosófica, créeme, que todo es dentro de ti, yo te voy a confesar algo, yo hoy he tenido una de las peores migrañas, no sufro normalmente de migrañas, pero ayer, me regalaron un masaje, ya te digo para donde voy, y fui a darme el masaje delicioso, de los mejores masajes que me han dado, porque me gusta también, darme tiempo para mí misma, consentirte, ¿qué pasa? que el masaje, tú sabes que cuando los masajes son también fuertes, al otro día quizás te puede dar un dolor de cabeza, porque te manejan toxinas, bueno, todos los que manejan estos ciclos, tú sabes que eso puede ocurrir, entonces, yo generalmente no sufro de migranas, pero hoy, ha hecho muchísimo calor aquí en Tampa, tú sabes que estamos llegando a 90 y pico, un poquito la parte del masaje, pero más que todo, que estuve afuera todo el día, y que creo que me va a dar una gripa, una cantidad de circunstancias, yo no me estaba sintiendo muy bien, tengo un poco como de gripa, no me estoy sintiendo 100, 100, 100%, sería justo, llegar acá, un poco baja de energía, ay, no es que no me estoy sintiendo muy bien, y hoy era el día esperado para este grupo, no es justo, como yo me he entrenado a mí misma dentro de mí, y tú sales a hacer las noticias, así ese día hayas tenido la peor, noticia en tu casa, es lo mismo que les pido a ustedes que hagan, frente a la cámara, dando mejor de ti, entonces si yo no les hubiera contado esto, que solo lo cuento para que sepan que también somos humanos, somos seres humanos normales, a quienes también a veces nos duele la cabeza, a veces no sentimos ganas de hacer algo, pero lo hacemos, solo lo cuento, para que ustedes vean que si yo no lo hubiera contado, ni siquiera lo habrían imaginado, no, no nos hubiéramos dado ni cuenta, o sea, si no nos cuentas, no lo sabemos, exacto, entonces yo no lo cuento, para que vean que yo estoy haciendo aquí, la presentación mejor, de mí misma, y soy yo naturalmente, apenas uno cierra y apaga es otra cosa, pero tú prendes tu video, te debes a tu público, tú vas a hacer ese producto, vas a hacer ese webinar, yo termino rendida cuando hago webinars, yo voy a terminar cansada, después de estas dos horas, porque yo doy tanto, en mis presentaciones, en mis videos, que literalmente, físicamente termino cansada, no es tranquilo, como, ay, bueno, listo, sí, chévere, esa es una charla normal, que tengo con mis amigos acá, estar frente a la cámara, para mí es, no es un trabajo solamente, es parte de mi vida, y tú, tu cliente, tu audiencia, tu público, tus fanáticos, tus seguidores, tus personas en la iglesia, sea lo que sea que tú haces, van a seguirte más fácil, si te entienden claramente, y si tú les gustas, si les das confianza, entonces, si nosotros no perdemos nuestra sonrisa, a pesar de no sentirnos bien, sonreímos, si aprendemos a sonreír con los ojos, a pesar de sentir que de pronto nos va a dar gripa, y si seguimos adelante, paso a paso a paso, vas siempre a dar lo mejor de sí, la gente va a conectar contigo, entonces, frente a la cámara, esa conexión la logras, con las palabras obviamente, con un tono de voz que va subiendo y bajando adecuadamente, con los ojos sonriendo, así como lo acabo de hacer yo, y sin dejar de mirar al lente, eres tú el que está ahí viéndome, no estoy hablándole aquí a cualquier persona, y tú allá en Argentina, y tú como que a quién le hablas Pilar, tú allá en Argentina, o tú allá en España, y las manos, asegúrate que están en el plano lo suficiente, y que cuando no están, no las estás usando, y si acaso las subes, es parte de tu entorno personal, entonces todo el tiempo, en el video, tú te estás actuando a ti mismo, pero lo has aprendido a hacer también, que sale natural, y una otra cosa, yo me encanta regalar, a mí, a mí me es generosa, a mí me encanta, es, que todos creemos que ser natural, es fácil, es de lo más difícil que hay, es de lo más difícil, cuando tú ya logras en una plataforma, verte natural, es por esto, porque aprendiste, a exaltar tus mejores cualidades, y a disimular, las que no lo son tanto, entonces tú balanceas, y cuando nosotros logramos balancearlo, el que no tiene muy buena voz, o tiene una voz suavecita, pero es abogado, aprende otras técnicas, para que la voz no sea un pero, o viceversa, la que trabaje en remodelación, o en diseño de casas, y tenga una voz muy fuerte, debe buscar una sonrisa más linda, para que esa voz fuerte, no opaque, un trabajo muy suave, que ella hace, entonces yo creo que con esos tips, ¿te gustaron? No, me fascinó, me fascinó, incluso hay una cosa, que creo que no se me va a olvidar, nunca a partir de hoy, es que yo a veces, es muy difícil, es muy difícil, cuando uno está en un show de estos, acostumbrarse a mirar la cámara, y la cámara es mi público, yo a veces estoy mirando por acá, moviéndola, y eso es cosas que a uno se le olvida, es más fácil cuando lo hace uno, en público, frente a frente, pero, ya sé, cuando estoy mirando esta cámara, es como si tú me estuvieras mirando. Totalmente, totalmente, exactamente, y cuando te van a hacer una entrevista, a ti, que te hacen tantas entrevistas, Álvaro, si a ustedes les hacen alguna entrevista, la técnica es que esa persona, es la tercera persona, en la, perdón, la cámara es la tercera, mira, me trabé, la cámara es la tercera persona, en la conversación, entonces, tú eres una persona, yo soy la otra, y le vamos a hablar a la tercera persona, que es la cámara, entonces, siempre tienes una interacción, con dos puntos, punto A, punto B, no existe el punto C, aquí arriba, punto A, punto B, y así, cuando te estén entrevistando, tú puedes contestarle, al periodista aquí, y hablarle a tu público allá, esa conexión, esa confianza es increíble, y ayuda muchísimo, porque, le estamos hablando a personas, y primero somos personas, que títulos, o cargos, o profesiones, yo soy Pilar, y volviendo un poco al trabajo en la televisión, la gente me decía, pero wow, ¿cómo pudiste aguantar eso? ¿cómo pudiste salir adelante? Yo siempre he sido Pilar Ortiz, la televisión era un trabajo, trabajo, yo soy celebridad, yo, con televisión o sin televisión, yo quiero ser exitosa, yo quiero cambiar el mundo, entonces, tú, tú lo puedes hacer, tú lo estás pensando, toma los pasos que necesitas para hacerlo, pero que nada de esas circunstancias, alrededor, esta semana escribí esa columna, en el periódico 7 días, y es justamente eso, que todas esas circunstancias, no te apabullen, tú eres el que sale triunfante, y tú eres el único que puede marcar su destino, y convertirte en celebridad, entonces, en el video, que se vea y que se note, porque la gente no tiene otra oportunidad para conocerte, y eso eres tú, y qué mejor que conocernos nosotros, a mí, me apasiona el tema, como puedes ver, me apasiona, se nota, se nota, además, eres una persona muy fácil de entrevistar, porque, le pones mucho entusiasmo, tus historias son bastante, bastante interesantes, de hecho, cuando terminemos esta entrevista, te invito a que leas todos los comentarios, que tenemos abajo, de esta página, la gente está, realmente fascinada, la gente ya te quiere conocer, personalmente, Ay, gracias, yo también los quiero conocer a todos, porque me encantaría tomarme fotos con todos, que sean amigos míos en el Facebook, que visiten la página, que, mejor dicho, me encanta, me encanta, porque si nosotros llegamos acá, es por toda la gente que viene al ladito nuestro, y queremos que todos lleguemos más arriba, de verdad que hay para todos, me encanta saber eso, excelente, gracias. Quiero ahora, María del Pilar, mostrar otra faceta tuya, anteriormente nos mostraste una caja de un, un CD o un curso, quiero que nos cuentes un poco tu experiencia, porque también has incursionado, en el mundo del internet, para vender tus propios productos, y tus servicios, internet también ha sido una fuente, para mostrar tu imagen, para darte a conocer, seguramente habrás conseguido clientes, a partir de ese sitio web, entonces cuéntanos un poco tu experiencia, a nivel del internet. Esa te la debo a ti, y que sea el momento de agradecimientos, en público, en que un día, este señor Álvaro Mendoza, que ya sabemos que es maestro de maestros, y que, le agradezco a Luis Eduardo, haberme presentado, haberte presentado conmigo, es que me dijo, corre, compra tu dominio, ya, eso, yo no sabía ni que era un dominio, la verdad, ¿qué dominio? de hablar en público, y me dijiste, cúmprate tu nombre, y ahí empezó todo, yo entonces le hice caso a Álvaro, porque eso es lo que ellos siempre te enseñan, y siempre estamos diciendo, hay que tomar acción y hacerlo, ¿por qué estoy en NSA? y me dijiste tú, Joaquín de Posada, un conferencista muy, muy famoso, autor de muchos libros, un día me dijo, Pilar, ¿tú conoces NSA? ¿por qué no entras? es de conferencistas, me entré, miré, me inscribí, empecé a llenar los requisitos, y ahí estoy, entonces, volviendo a lo del internet, Álvaro me dijo, tienes que comprar tu dominio, yo inmediatamente compramos, Pilar Ortiz punto com, María del Pilar Ortiz punto com, los dos, y ahí comenzó, cuando te lo dije, a las dos horas, ya tenías tú el dominio, sí, sí, porque me daba susto que me lo quitaran, obviamente hay otras María del Pilar Ortiz en el mundo, pero tuve la suerte, que no, y eso es una clave, eso es una clave para los que nos estén escuchando, es que muchas de la, mucha de la parte del éxito, es en la velocidad de implementación, si tú tomas una decisión, tienes que pasar a la acción de inmediato, si realmente quieres tener éxito, buenísimo, y eso me sirvió muchísimo, cuando Álvaro me dijo, la compré, entonces empezamos a hacerlo, y yo hice, la más cantidad de cosas que yo pude, empecé a tomar cursos, empecé a hacerlo yo misma, aprendí muchísimo, y aprendí otra lección gigante, cuando no lo sepas hacer, tú llegas hasta cierto punto, contratas a las personas, contratas los cursos, los tomas, cuando no lo sepas hacer, contrata al experto que lo haga por ti, pero no te bares por eso, porque en algún momento, no, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, todos tenemos ciertos talentos, y otros no, entonces, aprender de todo, cuando haces lo que sabes hacer, cuando te trabes mucho, en algo que te está deteniendo, contratas a la persona que lo sabe hacer, o contratas un coach, mi vida cambió cuando yo contraté un coach, hoy en día tengo dos, porque me enseñan a ver soluciones, y resultados diferentes, y me siguen elevando, y elevando, y elevando, yo tengo un coach de comunicación, para hablar en público, y yo tengo un coach de negocios, además, un coach firme, o sea, contratado, firme, además de rodearte de los amigos, y la gente con la que sigues creciendo, entonces, eso hice en la internet, inmediatamente, pude implementar, y me demoré, aquí les vamos a confesar, no se trata de que, el perfecto, y Pilar no cometió errores, no, me regañó bastante Álvaro, y como dijo Luis Álvaro hace un rato, todavía, porque todavía, tengo mucho, por explorar y aprender, y me regañaron, pero que hubo, que no sacas, que el video, que lo hagas, y lo agradezco, lo agradezco con cariño, y con amor, porque sé que ha sido de esos regaños, que me van a seguir ayudando, y me gusta, porque tú quieres hacerlo, lo mejor que puedes, entonces, Álvaro me dijo, tienes que sacar un producto, y yo, tienes que escribir un libro, y yo, pero cuando voy a escribir un libro, no, un video, entonces, tú has hecho toda la vida televisión, entonces hice un video, ahora te estoy produciendo, un segundo video, ya estoy pasando, todas las columnas, que he escrito, semanalmente, por cuatro años, las estoy pasando, y convirtiendo en un libro, que ya va a estar listo, dentro de un par de semanas, toda la parte del mercadeo, ha sido para mí, una puerta increíble, ¿por qué? porque tengo clientes en Australia, en España, en Argentina, en Colombia, ayer, atendí a dos personas de Colombia, vía Skype, hago todo este coaching, con la persona, en su cámara, hace esto, mira así, dime esto, contéstame así, entonces, el internet ha abierto, un mundo de posibilidades, increíble, que para mí, todavía, está por descubrir, aún más y más y más, pero hasta ahora, ha representado, entrada de negocios, de clientes, de dinero, exposición en el mundo, me ha posicionado, muy bien, yo soy la cara, más reconocida de Tampa, la cara hispana, más reconocida de Tampa, pero hoy en día, me estoy empezando, a convertir, en la cara latina, más reconocida de NSA, y cuando alguien necesita, alguien que hable español, o venga y nos haga un video, para nuestros, ejecutivos de ventas en español, como la aseguradora de salud, que me llamó la semana pasada, yo soy esa cara, y que ha pasado, el internet, las redes sociales, LinkedIn, el website, la gente encuentra, Pilar Ortiz, Pilar Ortiz, y te conectas, entonces, es un mundo maravilloso, en donde, tenemos la relación directa, con la gente, saber que hoy, están aquí, dando sus comentarios, cuando vienes al evento presencial, nos conocemos, se le pone cara el nombre, bingo, maravilloso, ahí ya como que dice, ah, toda esta gente existe, y Pilar existe, y Álvaro existe, entonces, ahí se cierra un ciclo, bien bonito, y se vuelve a abrir, y sigue multiplicando, cuando seguimos en internet, así que, ha sido, te lo agradezco, públicamente, en el alma, porque, ha sido, y seguirá siendo, un punto muy, muy importante, de mi carrera, reconozco, que me falta, pero, voy a darte, más sorpresas, más pronto, de lo que crees, porque, no hay excusas, todos podemos hacerlo, todos hemos aprendido, y yo misma, me he sorprendido, a mí misma, de lo que he aprendido, increíblemente, así que, quiero que el mundo, siga conociendo, mi secreto, no quiero que sea, un secreto, para nada. Yo también, te quiero felicitar, públicamente, porque realmente, tu historia, es bastante, bastante motivadora, tu profesionalismo, pues es sin igual, y ahora, me gustaría, María del Pilar, que nos cuentes, brevemente, para los que van a venir, al evento de Tampa, a los días 6, 7 y 8 de septiembre, o que van a disfrutar, de los tres días, de la transmisión, en vivo y en directo, a través del internet, de qué nos vas a estar hablando. Bueno, perfecto, yo, les voy a dar, una charla específica, y ahondando, en este tema de hoy, que estamos haciendo, pero, más, haciendo un coaching, ahí. Entonces, si les vamos a enseñar, las pautas, de cómo hacer su video, de cómo hablar, mucho más, de lo que les di hoy, hoy les di, bastante para el tiempo, que tenemos, pero estamos hablando, de más de 150, técnicas, que hay, y si hoy hemos hablado, si buenamente de 10, no hemos hablado de más, el cuerpo, el balance, el cómo pararse, el cómo lograr esa seguridad, la cabeza, hay personas que mueven mucho, entonces, esto va a ser más, la charla como tal, en donde vas a tener, muchísimas técnicas, pero la posibilidad, de hacerlo tú mismo, en donde yo ahí, te voy a hacer, un coaching directo, o sea, es una oportunidad de oro, porque, yo, hago el coaching directo, con lo que tú necesitas, entonces, esa persona está, moviendo mucho la cabeza, vamos a enseñarle, qué hacer, está moviendo mucho las piernas, vamos a enseñarle, qué hacer, y es increíble, los resultados, que yo he visto, en una hora de trabajo, son mágicos, la persona, pasa de un nivel, nivel 1, 2, a un nivel 4, ahí mismo, en una hora, ni se diga, cuando son más horas, empiezas a pasar, a muchos mejores niveles, pero, aprendes cosas, que además, lo mejor que te puedo decir, Álvaro, es que se los llevan, para toda la vida, lo que yo les enseño, no es como que, mira, cómprame, mi programa, mi DVD, magnífico, te lo llevaste, y ya, lo que aprendes, a raíz de eso, lo que está por dentro, te lo llevas para siempre, entonces, no te lo comes, y se acabó, así que, es una oportunidad de oro, porque, voy a poderte dar, coaching directo, cómo hacer los videos, cómo hacer las entrevistas, y cómo lograr, que te entrevisten, en los medios de comunicación, cómo convertirte, sin pena, y sin arrogancia, en la celebridad, que todos nacimos, para ser, nosotros nacimos, para ser célebres, no te quedes ahí apagado, brilla, 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 que alguien necesita tu historia. Excelente, María del Pilar, o sea, que, yo he tenido la oportunidad, y el privilegio, de participar, de tus talleres presenciales, asumo, que vas a traer, todos tus equipos, tus espejos, tus, o sea, va a ser algo, realmente vivencial, y práctico, no tanto teórico. Cámara, luces, espejos, vamos a grabar, vamos a mostrar, una última tecnología, increíble, que vamos a tener, no, eso no les puedo dar, más adelanto, porque va a ser sorpresa, pero es una tecnología maravillosa, que va a permitir, tener resultados inmediatos. Excelente, pues, estaré pendiente de tu charla, no me voy a perder ninguna, pero en especial, no me voy a perder la tuya, porque es un tema que me interesa, de hecho, cuando tuviste la primera charla, en la primera versión, de los maestros de internet, yo aprendí toneladas, o sea, cuestiones tan sencillas, como la iluminación, el encuadre, donde estás grabando tus videos, y todo ese tipo de cosas, hace una diferencia, bastante, bastante grande, de hecho, hoy en día, yo me río, cuando yo empecé a hacer, videos por internet, si tú ves una versión, de un video, de hace siete, ocho, o nueve años, y lo comparas con lo del día de hoy, pues me da risa, y hasta pena, de que muchas de esas cosas, todavía están públicas, no tanto por el contenido, porque el contenido es bueno, sino porque, comete uno muchos errores, pero también, se alegra uno, de ver la evolución, ahora quisiera darle, o sea, ya más o menos sabemos, de lo que vas a hablar, pero creo que también, nos podrías dar, a los que nos están escuchando, en el, un poco de tu experiencia, con los maestros de internet, vamos por la cuarta edición, y tú has participado, de las tres, y de la que viene, en la primera, fue este conferencista, en la segunda participaste, en la tercera participaste, en esta vas a ser conferencista, y participante, además, ¿qué puede esperar la gente, de un evento, como lo de los maestros de internet, y qué diferencia, a los maestros del internet, frente a cualquier, otro tipo de conferencias, que tú hayas asistido? Para mí, este es uno de los, top, 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 nivel, 1, 1A, por varios factores, primero que todo, por la generosidad, de corazón, de quienes la organizan, eso suena un poquito, cliché, un poquito, ay sí, bla, 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 cuando tú, y eso me gusta mucho de NSA, de National Speakers Association, cuando tú ves, que la gente está, haciendo los eventos, y tomando, organizar un evento, toma mucho trabajo, no es tan fácil, cuando tú haces todo eso, porque quieres ayudar, a servirle a los demás, la energía es totalmente diferente, entonces, número uno, aunque suene un poquito, ay romántico, sí, bla, 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 cuando lo hacen con cariño, amor, como lo han hecho, Luis Eduardo y Álvaro, hay muchísimas más garantías, de que tú tomes resultados, ¿por qué? porque no es gente, que está escondida, es gente, que está ahí, cuando le pones un mensaje, cuando te va, necesitas responder algo, tienes un problema, entonces, eso es importantísimo, no estás comprando, una boleta de un evento, que ni idea quién será, esa cercanía de las personas, segundo, a nivel de conocimiento, todos los maestros, que vamos a estar allí, participando, somos, unos fervientes, creyentes y admiradores, de educarnos, a nosotros mismos, siempre estamos buscando, por esa persona, que sabe más, que nosotros mismos, y vamos a seguir aprendiendo, y en un año, los maestros de internet, cinco, vamos a ser aún mejores, y mejores, entonces, aquí, ustedes van a recibir, no estoy segura, cuántos conferencistas, pero creo que ocho, más diez panelistas, unas veinte personas, con sus experiencias, con todo lo que nosotros, hemos aprendido, todo, 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 en un mismo lugar, en tres días, para ustedes, van a estar en el mismo hotel, con nosotros, entonces, uno se puede, como uno de ustedes, creo que dice, después de las conferencias, que uno sale, como, wow, no puedo aprender una cosa más, más si te tomas un traguito, con alguien, haces una mesa, con un grupo de personas, y sigues aprendiendo, porque cuando estábamos ahí, hablando, y empezamos a compartir anécdotas, se sigue aprendiendo. Y eso realmente, yo creo que es uno de los factores, diferenciadores de nuestro evento, de muchos de los que yo he asistido, nunca he visto algo parecido, a lo que nosotros hemos creado, y no fue porque nos lo inventamos, sino porque naturalmente, se fue creando, ese ambiente de camaradería, de amistad, y yo creo que eso es una de las, cuestiones fundamentales, de asistir presencialmente, a este evento. Muchos quedan aterrados, algunas personas nos tienen como, idolizados, y cuando ven acá, que somos personas normales, de carne y hueso, que somos como ellos, con los mismos problemas, con las mismas tribulaciones, pero además, que somos muy abiertos, muy genuinos, muy honestos, y que compartimos, los ratos libres, el almuerzo, la cena, en el bar, eso realmente impacta, mucho, mucho a la gente, y otra de las cosas, que yo creo que también, diferencia este evento, o de otros, es que el 99% de los speakers, perdón, de los conferencistas, no solamente van a dar su charla, sino que asisten a aprender, de los demás conferencistas, asisten para hacer relaciones, con los mismos conferencistas, con los expertos, y además, con los mismos participantes, los participantes, van a tener la oportunidad, de conocer a otras personas, que tienen los mismos ideales, que ellos, que hablan su mismo idioma, van a tener la facilidad, de compartir, cara a cara, cerca a cerca, con las personas, que han venido estudiando, de una u otra manera, y a mi juicio, esa es una de las cuestiones, más importantes, para asistir a los maestros, de internet, en vivo, desde la ciudad de Tampa. Y dos cosas más, una, que vas a tener, nosotros, como tú acabas de decir, con las relaciones, aprendemos mucho, de la gente que viene, entonces vas a tener, la oportunidad, de exponer tu negocio, o tu servicio, o lo que tú haces, a toda esta gente, que se van a volver, replicadores tuyos, en sus países, entonces vas a crear, esa energía, y esa alianza, de abundancia, y de crecimiento, y la otra, es que tienes que venir, a conocer estas playas, tan divinas, es más rico, o sea, si realmente aquí, por algo la decisión pasada, era los maestros de internet, desde el paraíso, porque realmente, vivimos en el paraíso. Así, sí, sí, y somos celebridades, todos, entonces, por favor, ese es el otro punto, con este tema, importante, de esta versión, de los maestros de internet, es que, tímido, extrovertido, en el éxito, o ahorita sintiéndote, un poquito, triste, porque no te están saliendo, las cosas como son, hey, noticia, dentro de ti, hay un corazón gigante, hay tanto talento, explótalos, déjanos ayudarte, a sacarlo para arriba, y de verdad, a que brille, te vas a sentir también, que esa es la otra parte, que imagínate, hay que venir. Excelente, María del Pilar, no, pues, yo quedo muy agradecido, con tu participación, en el show del día de hoy, lo mismo, seguramente Luis Eduardo, nos debe estar escuchando, por el teléfono, a ver si hablamos algo más de él, muchas, muchas gracias, porque realmente, le has imprimido, a esta, imprimido, no, impreso, perdón, se me está olvidando el español, le has, o ya se me olvidó, o sea, le has dado un toque, muy especial, al show del día de hoy, creo que eres una persona, demasiado energética, nos has transmitido, toda tu motivación, y yo, y si lees los mensajes de Facebook, lo tienes que leer, porque se te va a acabar la migraña, apenas los termines de leer. Ya se me acabó, te juro que se me olvidó, yo estoy aquí al aire, noticias, ya se me pasó, ay, que felicidad, estoy dichosa, los voy a leer todos, los responderé, me pasé un rato increíble, la verdad, imagínate, llevamos dos horas conversando, me, me encanta, me encanta, lo que te puedo decir, es que cuando nosotros, podemos darle a otros, y ayudarles, yo llegué a este país, sin conocer absolutamente a nadie, yo llegué a este país, sin saber el idioma, y una mano, amiga, me ayudó, yo tomé acción, tomé la oportunidad, empecé a crecer, y hoy en día, eso mismo hago con los otros, si todos ayudamos, a los demás, todos vamos a ganar, abundancia, hay riqueza para todo el mundo, y hay muchísimas oportunidades, pero si hay que tomar acción, así que espero verles por acá, en Tampa, porque yo estoy muy, muy emocionada, de que va a ser un evento, maravilloso, y que vamos a aprender, muchísimo, y vamos a seguir creciendo, porque, no lo podemos dejar escondido, tenemos tanto para compartir, que te agradezco, que me hayas dicho, todo lo que también, la gente está compartiendo, con nosotros, hoy acá, les agradezco de corazón, me encanta, me llena de cariño, y de ilusión, saber que lo, que nosotros compartimos, lo que hemos hecho, a través de nuestra vida, le puede inspirar, y motivar a otros, excelente María del Pilar, muchas gracias, pues ya nos quedan tres semanas, para los maestros del internet, seguramente nos vamos a ver antes, porque nos estás debiendo un almuerzo, ay, si hoy me acordé, sabes, cuando vienes para Tampa, el 29 de agosto, es mi reunión en Tampa, bueno listo, almuerzo, Álvaro Luis Eduardo, y yo el 29 de agosto, porque viven como a una hora, de Tampa, por eso es que le digo, que cuando vienen para Tampa, se te olvidó nuestro amigo Richard, también, ay Richard, ay, me sumaron uno a mi almuerzo, ah, bueno, muy bien, el almuerzo corre por cuenta mía, y me encantaría comprar almuerzo, para algunos de ustedes, así que, vengan, así que yo los invito, o que les compre, o que paguemos todos, almorcemos juntos, tomémonos una foto, en la alfombra roja, entonces vengan, bueno María del Pilar, muchas gracias, y para ti que nos estás escuchando, en este show del día de hoy, si has tomado la decisión, de participar en vivo, presencialmente, acá en el evento de Tampa, te voy a hacer un par de recomendaciones, primero, trae tarjetas de presentación, vas acá, a tener la oportunidad, de conocer a muchos emprendedores, de muchas partes del mundo, tenemos, prácticamente gente, de todos los países de Latinoamérica, obviamente también de España, pero tenemos muchos participantes, de algunos lugares, que no son típicamente, disparlantes, como Japón, como Alemania, bueno, se me olvidan, pero tenemos de varios, de varios países, así que trae tarjetas, ven con una mentalidad abierta, somos unas personas acá, muy sencillas, vas a encontrar personas, muy abiertas, con las cuales puedes compartir, hacer networking, hacer nuevos amigos, hacer nuevas relaciones, si tienes una cámara de video, trae la cámara de video, o al menos trae tu móvil, que puedas tomar fotos, tomar videos, porque tenemos que aprovechar también, los conocimientos de María del Pilar, y que mejor, que hacer la tarea, ahí durante esos tres días, y grabar videos, para luego llegar, a tu país, y publicar eso, en tus canales de YouTube, puedes entrevistar a otra gente, puedes entrevistar a los expertos, puedes hacer que te hagan entrevistas a ti, así que vete preparado, para ello, las fechas, nuevamente son, traigan unos cuantos cambios de, de ropa, de colores, y vestuario, ay de hecho, yo creo que unos días antes, les puedo mandar un regalo, si está bien contigo, les podemos mandar una información, que tengo, en un correo electrónico, les podemos mandar quizás, una semana antes, para que traigan ciertas cosas, que les pueden ayudar, cuando ya estén acá, si te parece, les mandamos, porque son tips muy buenos, es simplemente, un color de una blusa, o un accesorio, y les puede ayudar, y así vienen preparados. Excelente, entonces mándame esa información, y se las vamos a estar mandando, o dando, en uno de los próximos shows, entonces vuelvo, y te repito, el evento, va a ser presencialmente, acá en la ciudad de Tampa, los días 6, 7 y 8, de septiembre, vamos a estar empezando puntualmente, para los que nos preguntan, por el horario, la transmisión, el evento empieza el viernes, a las 9 de la mañana, ese día vamos a ir hasta las 7 de la noche, a las 8 de la noche, es el cóctel VIP, así que si has reservado ya tu cupo VIP, vente preparado para un cóctel, con todas las celebridades, que van a estar acá en el evento, preferiblemente si quieres, también puedes venir informal, pero pues nosotros vamos a estar bastante, bastante elegantes, aprovecha para tomar bastantes fotos, el día sábado, vamos a empezar, la sesión de conferencias, a las 9 de la noche, perdón, a las 9 de la mañana, y vamos a ir hasta las 9 de la noche, y el día domingo, vamos a empezar a las 9 de la mañana, y terminamos a las 5 de la tarde, muchos de ustedes, que no pueden venir, a los maestros de internet presencialmente, la buena noticia, es que, todo el evento, lo vamos a estar transmitiendo, en vivo, y en directo, a través del internet, usando una tecnología, mucho más poderosa, de que la que estamos utilizando, en este momento, vamos a estar transmitiendo, a 3 cámaras, vamos a estar, haciendo, las presentaciones, de powerpoint, van a tener, un lugar donde ustedes, pueden hacer preguntas, y en el caso, de que un conferencista, en su charla, abra el micrófono, para que le hagamos preguntas, vas a tener, un representante del público, para que pueda, o tenga la oportunidad, de hacer una de las preguntas, obviamente, sabemos que no podemos, contestar todas las preguntas, pero haremos el esfuerzo, de que tengas, por lo menos, un representante, interno, como, que te esté, representando, de manera presencial, acá, en el evento, aún nos quedan boletas, para la transmisión, vía internet, si quieres reservar, la transmisión, vía internet, lo único que tienes que hacer, hay dos formas, si vas acá, justo arriba del video, no me acuerdo, de que lado, justo de la página, al lado de la pestaña, donde dice, página principal, después, hay una que dice, cupos presenciales, y al lado, uno que dice, cupos virtuales, al lado, derecho, de este video, también dice, hay dos links, donde te va a llevar, a reservar los cupos, o si quieres, y necesitas más información, antes de tomar una decisión, queremos que tomes, una decisión informada, lo único que tienes que hacer, es leer justo, debajo de este video, debajo de los comentarios, de Facebook, ahí están todos los detalles, que requieres, para tener, para que puedas tomar, una decisión informada, nos encantará, conocerte personalmente, nos encantará, desvirtualizar, es una de las cosas, que a mí más me gusta, de estos eventos, es que conoces, presencialmente, o personalmente, a mucha gente, que son clientes tuyos, o que conoces, de hace mucho tiempo, pero no lo, no lo habías, visto en persona, esa es una de las, partes favoritas, para mí, y si no, puedes, participa virtualmente, realmente, vale la pena, y no es lo, por lo que yo lo he dicho, o porque yo lo diga, sino si tú has visto, a todos los conferencistas, y a todos los expertos, que han pasado, por este show, todos hemos sido, impactados, por los maestros, de internet, de una u otra forma, los maestros de internet, ha sido un antes, y un después, de muchos de los negocios, de muchos de los emprendedores, no solamente, de gente, que tiene negocios, en internet, sino también, fuera de internet, para nosotros, será un placer, conocerlos, y váyanse preparando, no quiero que el próximo año, si no pueden venir a este, prepárense, porque acá estamos, para quedarnos, el próximo año, más o menos, por la misma época, es decir, finales de septiembre, este año, lo hicimos, un poco más temprano, o, comienzos de octubre, va a ser, la próxima edición, de los maestros de internet, no sabemos, todavía el lugar, lo más seguro, es que lo saquemos, de los Estados Unidos, para un país, de Latinoamérica, pero, vete preparando, este es, el evento, de marketing, y negocios, al cual, debes asistir, aquí es donde, se forman líderes, aquí es donde, se, moldea, muchas de las cosas, de nuestra industria, así que, vete preparando, para eso, antes de pasarte, María del Pilar, para, para despedirnos, me gustaría recordarte, que este show, lo estamos transmitiendo, entre semanas, de lunes a viernes, el próximo show, va a ser el próximo lunes, 19, a las 3 de la tarde, hora de Tampa, y, nuestra invitada, especial, es, Mari Carmen, Alba Correa, que es una coach, empresarial, del Perú, y nos va, a contar, también, todos sus secretos, hace un año, ella, asistió, al evento, de los maestros, de internet, y, este evento, le transformó, por completo, su vida, su forma, en que llevaba a los negocios, ella, ya tenía éxito, como coach, empresarial, en su país, pero no, había, utilizado, el canal de internet, para, hacer llegar, su mensaje, a tanta, y tanta gente, que lo necesita, en su temática, hoy en día, eh, ya tiene un sitio web, efectivo, está produciendo, sus, sus propios, shows de televisión, haciendo sus hangouts, haciendo entrevistas, grabando video, y, le ha transformado, completamente la vida, hace un año, ni siquiera Facebook tenía, así que, no te pierdas, el show, de este, próximo lunes, a las 3 de la tarde, en este mismo canal, desde esta misma página, bueno, María del Pilar, muchas gracias por todo, te cedo la palabra, para que te despidas, y nuevamente, de verdad, de corazón, en nombre de Luis Eduardo, y el mío propio, te queremos dar las gracias, por haber aceptado participar, del show del día de hoy, y por todo lo que seguramente, nos estarás entregando, dentro de tres semanas, acá en Tampa, en la nueva versión, de los maestros de internet, desde la alfombra roja. Recibido, gracias, lo mismo, recíproco, Mari Carmen, no se la pierden, el lunes, yo la conocí, el año pasado, que mujer tan divina, espectacular, y una empatía mágica, y me encanta poder volver a verla, en persona, y el lunes, por supuesto, estaré aquí, pendiente, de lo que Mari Carmen, va a compartir con nosotros, porque es una coach, excepcional, y un ser humano, maravilloso, así que, para todos ustedes, les mando un abrazo, cariñoso, voy a leer, sus mensajes, mil y mil gracias, por esta oportunidad, y para despedirme, los dejo con el mensaje, que hemos dicho, durante toda esta transmisión, el éxito, depende de ti, como dice Luis Eduardo, la felicidad, depende de nosotros, hay que hacer, algo diferente, si queremos, obtener resultados diferentes, lo vemos en los libros, lo oímos, pero a veces, no hace click, date la oportunidad, nacimos para cosas grandes, con este mensaje, te quiero decir, que tu historia, alguien la quiere oír, gracias por permitirme, hoy compartir mi historia, y me alegro, que haya inspirado, algunos de ustedes, ojalá los vea todos, aquí en Tampa, les mando un abrazo, cariñoso, disfruten este maravilloso, fin de semana, abracen a sus familiares, besos. Excelente María del Pilar, y bueno, lástima que, mi amigo, colega y hermano, Luis Eduardo, no está en este momento, para hacer la despedida normal, así que por primera vez, voy a hacer la despedida, como siempre lo hacemos, recuerda que el éxito, es mejor, buscarlo, que sentarse a esperar. Sentarse a esperarlo. Bueno, nos vemos el lunes, muchas gracias. Gracias. Gracias.